6 y media de la noche, 6 y 23 de la tarde, el día 1 de mayo del 2020 se inicia la grabación de sesión, práctica en mantenimiento de rediseño, reingeniería, y la idea de hoy es trabajar la estación de la fuente de energía. Se les comparte en este momento a todos el link de acceso a mi dispositivo móvil para que puedan entrar todos desde sus TeamViewers, si tienen el acceso para que puedan entrar. Se comparte el link de acceso a WhatsApp May 2025 901. Siendo hoy 1 de septiembre del 2020, se inicia la grabación de formación. Bueno, tenemos TeamViewer, entonces Team, y a ver si arrancamos. Gracias. 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 Así se observa mejor, ¿cierto?, de esta forma de presentación. Creo que también se puede girar la pantalla, ¿o no se puede girar? Instrucción de ti de la pantallita LED. Si hay unas pantallas LED, ya les muestro, denme un momentico entonces. ¿Qué precio tendrán más o menos? Bueno, donde estoy se pueden encontrar desde 3 mil pesos en adelante, unos 3 mil, 2 mil pesos. Pero esta LED no vienen, no son voltímetros digitales, ¿sí? Entonces habría que hacer una etapa para que se pueda conservar como voltímetro. Bien, bueno, un momento y vámonos con el video tutorial donde lo puse acá. Esperen, ¿dónde está? Está acá, ¿dónde quedó ese video tutorial? Ah, es que lo estoy confundiendo. Bien, y los 3. Entonces a mano izquierda está el video tutorial que se hizo con unos dispositivos que ya vamos a explicar. Y a mano derecha está en línea, pues el laboratorio que se pretende explicar, ¿bien? Entonces la mano izquierda es el que voy a expandir. Primero, se observa, vamos despacio, vamos despacio, se observa antes de que lleguéramos aquí a esta nota. Entonces vamos a observar un transistor, el transistor que es que, antes de estar desarmado completamente aquí, se puede observar el transistor que les comento, 2N3055, ¿cierto? Este transistor es muy utilizado en etapas de potencia. Es muy utilizado en etapas de potencia. Acá ya voy viendo al final, pero la idea es, bueno, observarlo como desde el principio también. Este transistor arreglado, quiero llevarlo a la estación de fuente de energía. Observamos, esta, esta que están observando, me retroalimentan, es la estación de soldar. ¿Se la vemos? Sí, sí, sí. Es la estación de soldar y vincula un transistor, un transistor 2N3055. En este momento, pues, vemos un concepto como vago de que es un transistor. Un transistor cumple básicamente dos objetivos generales. El primer objetivo que cumple es que sea como un switch on-off, ¿sí? Donde permita o no permita el acceso a una fuente de energía o una fuente de voltaje, ¿sí? Un on-off. El segundo objetivo que cumple el transistor, que puede cumplir el primer objetivo, o el segundo objetivo, ¿es cuál? El segundo objetivo es que sea amplificador o reductor de esta señal, ¿sí? Entonces, ustedes pueden compararlo, ¿con quién? Lo pueden comparar con una llave de paso de agua. Con esto lo pueden comparar. Sino que la llave de paso de agua. Vamos a ver aquí, observamos. Por ejemplo, acá hay una imagen muy chévere. A ver, ¿dónde está una imagen más chévere? Un momento. Electrónica, electrónica. Listo. Si observamos esta imagen, en esta imagen. Si le hacemos costumbre. Aquí se observa más claramente esta llave de paso. Mirenla acá. ¿Están viendo esta imagen? Esta imagen. En esta imagen se puede apreciar cuál es el funcionamiento de una llave de paso. Que es lo mismo que un transistor, pero la llave de paso es manual. Cuando ustedes, en esta llave de paso, la aprietan manualmente, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar entrar menor flujo de agua? ¿A quién? Va a dejar entrar menor flujo de agua a nuestro ducto, que está en ese momento, al ducto. ¿Sí? Si esta llave se aprieta. Ahora, si se abre completamente la llave, ¿qué pasa? El flujo de agua es total. ¿Cierto? Entra todo el flujo de agua. Y eso, el transistor lo hace. El transistor tiene dos objetivos. El primer objetivo, ser un interruptor. Un non-off. Que permita o no permita el acceso de una fuente de energía. Y segundo, es que la amplifique o la reduzca. Esa energía. ¿Sí? Básicamente, ¿qué energía se puede amplificar o reducir? El voltaje y la corriente. Entonces, siendo una llave de paso de agua, o siendo un transistor, la idea es que nuestro emisor permita el ingreso de un flujo de agua, corriente o voltaje. ¿Pero depende de quién? Eso depende de quién. Depende. Depende de quién. Depende de... Un momento. ¿Recortes dónde está? Recortes es esto. Este recortes. Eso depende de... Si estamos hablando de la llave de agua, eso depende entonces en la llave de agua de este señor que está aquí. Si lo están viendo, esta es la llave de agua. Una llave de agua interna. ¿Sí la ven? ¿Me pueden decir, mencionar, retroalimentar? ¿Están observando mi pantalla? Sí, sí, señor. Entonces la llave de agua, cuando la apretamos, al apretarla esta partecita que tenemos acá arriba, esta sección al apretarla, va bajando, va bajando. Hasta ahí no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Pero cuando ya va acá, el flujo va a disminuir. O sea, se está reduciendo la señal de entrada. Para nuestro caso de un transitor, ¿qué está pasando? Se está reduciendo la señal que entre. Puede ser un voltaje o corriente. Y para el caso de la llave de agua es el agua. Entonces, a medida que la apretan manualmente, va a llegar un momento en el que, ¿qué? No va a entrar más flujo de corriente o más flujo de voltaje, ¿cierto? O agua para la llave de paso. Sino que esto lo hacemos manual, aunque se podría también automatizar. Para nuestro caso el transistor, ¿sí? En la base, la base es la rosca. La base va a ser la rosca. Y esa base, automáticamente por una corriente que ustedes pueden manipular, va a hacer que esa llave vaya, el corchito como que lo vaya tapando el flujo completo de esa área, ¿sí? Y no va a dejar entrar toda la señal completa. Así que la tapa. Entonces, estamos haciendo un switcher que puede decir on-off. Sí o no. Permita a uno entrar a la señal. Visto. Esta es una en la base. Ahora en el emisor o en el colector. En el emisor entra una señal. Está entrando una señal. ¿Una señal de qué? Una señal, como ya he dicho, no sé si tenga por acá dibujada una señal de voltaje o de corriente. Vemos, a ver si tengo por acá una señal. No, no hay una señal. Busquemos una señal en la otra fotografía. Acá. Cati tenía una señal que se había dibujada. Entonces, ¿dónde está nuestra señal? Nuestra señal... No, no está. Bueno, dibujé más rápido una señal. No es difícil hacer una señal. ¿Sí? Una señal puede ser alterna a una señal continua. Sea de AC o de T. ¿Vale? Entonces tenemos nuestra señal. Esta es nuestra señal en el eje cartesiano. ¿Sí? En el eje cartesiano con coordenadas X de positivas. ¿Sí? Y ahí va a haber una señal. Puede ser alterna al tiempo de corriente o de voltaje. Pero es alterna en el tiempo. Es alterna. Acá está nuestra señal. Esta es nuestra señal. Bien. Listo. Está nuestra señal. Esta señal está entrando. Puede entrar por el emisor. También puede entrar con el colector. Y aquí tenemos, en vez de agua, o puede ser agua, o puede ser corriente, o puede ser voltaje. ¿Sí? Al entrar aquí, por la corriente que está manejando la base, puede permitir que la corriente que maneja la base, puede permitir el acceso completo o no de esta señal. Entonces, si permite el acceso completo de esta señal. ¿Sí? Tal como entra, puede salir. Tal como entra, puede salir. La vemos acá, está entrando por el emisor y puede salir. ¿Sí? Otra cosa es que se pueda amplificar. ¿Sí? El transistor tiene esa propiedad que pueda amplificar la señal. Miren que la EDI está amplificando. Gracias al colector. ¿Sí? No se puede amplificar la señal. ¿Sí? Pero también se podría reducir la señal. ¿Sí? En vez de ser amplificada, también puede ser reducida. Miren que ahí se redujo la señal. ¿Sí? Se redujo. Entonces, básicamente es porque la propiedad de este corcho. Que este corcho va tapando o dejando entrar la señal completa. Cuando la señal entra completa, hasta la pueden amplificar dependiendo de la constante de amplificación que tenga este transistor. Entonces, tenemos TIPS 32C, 31C. Y en el caso del que se utiliza mucho, que se va a mostrar ahorita. ¿Y cómo se va a arreglar y cómo se mide ese transistor? ¿Vale? Que vamos a usar en nuestra estación de trabajo. Bien. Nuestra estación de fuente de energía. Bien. Puede ser que la señal, ¿sí? Vengan en dos sentidos distintos. Independientemente si la señal se amplifica o no. Puede ser ir por acá. Entrar y salir por parte del emisor. O puede venir en un sentido inverso. La señal. ¿Sí? Y salir por el emisor. ¿Sí? Por eso nuestro transistor. Por eso nuestro transistor. Por eso este transistor. Este transistor. Por eso estas foticos aquí. Por eso. Este transistor que vemos aquí, que ya está desarmado. ¿Sí? Se puede utilizar también como un panel solar fotovoltaico. Con unos cuatro o cinco transistores de esos. Ustedes pueden prender un lequito. Hasta un bombillito que puede prender. Entonces. Este amplifica. Y si ven que el cuerpo es metálico. El cuerpo es metálico. Y presenta mucho calor. Genera mucho calor. Lo que. Viene. En contraindicaciones. Para este alambrito que tenemos aquí. Y este alambrito. Los carboniza. La mayoría de veces. Cuando este elemento no funciona. Es porque estos transistores. El alambre que conecta. El emitor. O el colector. Siendo esta la base. Todo el cuerpo metálico es la base. ¿Sí? Lo que hace es que se carboniza. Y como se carboniza. ¿Sí? Uno no se da cuenta. Uno piensa que. Piensa que el alambre está conectado. A esta terminal. Esta terminal. Pero ya están carbonizados. Entonces lo mejor es como. Pégale una. Estañada a esto. Pégale una estañada. Para que siga conduciendo. Y después ustedes confirman. Que de aquí a aquí. Haya continuidad. Y de aquí al pin final. Haya continuidad. Desde aquí. Hasta al pin. Haya continuidad. ¿Vale? Todo el transitor. Se comporta. ¿Es como quién? Se comporta como este señor. Básicamente. Como este señor. Que vemos aquí. Y este señor. Aquí lo conectan como a. Un generador de señal. De cuánto flujo está entrando. De agua. Esto mismo. No lo puede hacer este transistor. Podemos medir. Cuánto flujo de agua. Está entrando acá. Este transistor. El transistor. Tiene una propiedad. Fisco química. Que pues de pronto. Me queda muy difícil. Aquí explicarlo. En la formación. ¿Sí? Esta. Esta propiedad físico química. Por lo que funciona. Que se queda. Siendo n. O es p. Que ha dopado. De electrones. O que ha dopado. Con menos. Con más huecos. O con más electrones. ¿Sí? Normalmente. Estos transistores. Están hechos de silicio. Aunque ustedes pueden encontrar. Unos de Germania. La barrera de potencial. De este transistor. De silicio. Ustedes. Al pasar una barrera. De 0.7 voltios. Se está convirtiendo. Ya como en una pared. Que impide el flujo. Del líquido. Que entre. Es agua. Sale la pared. El muro. ¿Sí? Esto es un poco de teoría. Junto a un puente. Las transistores. Se pueden encontrar. De distintas. Modelos. Como de distintas formas. Estas son las formas. En las que podríamos encontrarlo. Entonces. No se les haga raro. Que los encontremos. De estas formas. Vengan a ver. Un momento. El zoom. De esta vaina. ¿Dónde quedó? Acá. Si observan. Este. Este. Tiene como un plastiquito. Y en la parte trasera. Super. En la parte trasera. Tiene un metal. En la mitad. Tiene un orificio. Ese orificio. Sirve para que entre. Un. Tornillo. ¿Sí? Para que entre un tornillo. Y se pueda. Integrar. A un chasis metálico. Que disipe el calor. Que disipe el calor. Bien. Ya como para formación. No puedo hacer un favor. A eso sirve eso. Pro. Sí señor. Ya. Para un tornillo. Para un tornillo. Que entre con un tornillito. Podemos colocar presente. Estamos presente en formación. Entonces. Tenemos un disipador. ¿Sí? ¿Qué es un disipador? Un disipador. Es un. Una parte del sistema de refrigeración. Que. Es un chasis metálico. ¿Sí ven? Es un chasis metálico. Esto ya es un sistema. Como más robusto. Que tiene un poder de ventilación. Que entra a una ductería. Para que enfríe el metal. ¿Sí? Ese chasis metálico. Ese chasis metálico. Ese chasis metálico. Se va calentando. ¿Con quién? Se va calentando. Por estos señores. Que vemos aquí. Se va calentando. Si ven. Que en una de las presentaciones. Esta presentación. Este tiene un chasis metálico. Con un huequito. Ahí. Ustedes ingresan un tornillo. A mí me gusta más. Que el tornillo. Venga blindado. Venga blindado. Y no. No pueda generar algún tipo de. Contacto con el chasis metálico. Pues. Porque todo el chasis metálico. Que haría siendo como un colector. O una base. Pues. Estos tres pines. Son un emisor. Así colector. Si el chasis metálico. Es. Es. Es colector. Pues. Que haría también el chasis. De nuestro cuerpo. El chasis. De nuestro disipador. Que haría siendo. O base. Colector o emisor. Entonces. Yo prefiero como. Eso. Que aislado. Sí. Porque muchas veces. Ese chasis metálico. Que al exterior. Del chasis. De la máquina. Y ahí. Puede tener contacto directo. Con un usuario. También hay que advertir al usuario. Que esto se calienta. Se calienta mucho. Mucho. Sí. Esta pastilla. Presenta buena. Un buen material. Para. Transmitir. El calor. Al chasis. A este chasis. Que vemos acá. Al chasis. El chasis. Que veíamos por ahí. A este chasis. Sí. Se puede conectar fácilmente. Bien. Y al chasis. Le pueden colocar un ventilador. Para que quede mejor. Si observan esta presentación. Esta presentación. No tiene. Un chasis metálico. Lo que pasa. Normalmente. Con estos transistores. Es que. De tanto calor. Se van a dañar. O. No generan mucha amplificación. De la señal de entrada. Agua. Voltaje. O corriente. Como no. No generan mucha amplificación. No hay mucho calor. Y así. Si. Se garantiza. Que el cuerpo. Que es. Como un recubrimiento. Un recubrimiento. Cerámico. No se dañe. Si. Ahora. Este. En esta presentación. Si viene con un chasis metálico. Mejor. Más grande. Que este. O sea. Este chasis. Este transistor. Va a generar más calor. Va a generar mucho más calor. Si observan esta pastilla. Este tiene tan solo dos pines. Tan solo tiene dos pincitos. ¿Cierto? Si lo ven o no. Si señor. Bueno. Todos los estamos viendo. Me responde solo una persona. Todos los están viendo. Por favor. Si. Como tiene. Tan solo dos pines. Si. La mayoría de estos. Tiene dos pincitos. Pues tenemos que descubrir. Cuál. Cuál es el colector. Cuál es el emisor. Y cuál es la base. Cuál es el colector. Cuál es el emisor. Y cuál. Es la base. Bien. Entonces. Normalmente. Si. Normalmente. La parte exterior. El metal. El metal. El cuerpo metálico. De este. Es quien. Es el colector. Si. Es el colector. Lo ven. Todo este cuerpo metálico. Se tiene tres pines. Ya sé si se pueden determinar. Por los pines. Pero no. Este como tiene dos. El metal. El cuerpo metálico. Es el colector. Vale. El colector. Ahora. Si observamos. Esto no es asincrónico. Estos dos pines. No están exactamente. En la mitad. No están exactamente. En la mitad. Si descubren esto. Si observan así. Ya pueden descifrar bien. Cuál es la base. Y cuál es el emisor. Este que estoy señalando aquí. El mouse es la base. Y este va a ser el emisor. Esta va a ser la base. Y este es el emisor. Porque esto no está exactamente. En la mitad. No está exactamente. En la mitad. Hagamos un recorte. Hagamos un recorte. Acá tengo esto. No. Hagamos. Esto es un recorte. Sí. Acá es un recorte. Lo obtengo de aquí. Y lo llevo a la. A nuestro tablero. Y en nuestro tablero. Lo vamos a. Ponerlo. Entonces. Nuestro tablero. Al ponerlo. Observamos que. En que no es sincrónico. Esto no está como. Totalmente. Dimensional. Que las dos pinzitos. Los dos pinzitos. No están puestos. En toda la mitad. No sé si se observe o no. ¿Cuál es la mitad de esto? Miren que la mitad de esto. Está para un lado. Sí. Sí señor. Miren la mitad. Está como por acá. Esa línea negra. Estoy tomando. Cierto. Es a la mitad. Y miren. Observen. Que. Los pines. Están. Más hacia arriba. Más hacia acá. Que hacia acá. Cierto. Si los vemos. Es difícil. De diferenciarlo. Pero. Ustedes pueden ver. Cuál es la mitad. De ese transistor. Cuál es la mitad. La mitad. Está. En esta parte. Cierto. O no. Sí señor. Ahí se ven hacia un lado. Claro. Entonces. Estos están hacia un lado. Acá me acabaron de quitar la palabra. Están hacia un lado. Como están hacia un lado. Ahí ya puedo determinar. Ya puedo determinar. Cómo mirar. El transistor. Y el transistor. Lo vamos a mirar de esta forma. El transistor. El transistor. El transistor. El transistor. La mayoría son así. Aunque hay unos que vienen con unas configuraciones distintas. Que la base. Puede ser en la parte metálica. Entonces. Observando que esto está hacia un lado. Ya puedo ir a la hoja de características. Data chip del producto. Y en el data chip. Observar que estas dos paticas. Están movidas más hacia acá. Que hacia acá. Como están más movidas hacia arriba. Colocan el chip. Para que los mire de frente hacia ustedes. Donde el cuerpo metálico. Lo miren a ustedes. No les dé la espalda. Y allá se puede observar que la base. ¿Cuál sería? La base va a ser esta. Esta es la base. Y el emisor. Va a ser este. La base y el emisor. Pero entonces hay que acordarse que el transistor. Cumple dos objetivos fundamentales. Que es el interruptor. No sé dónde colocar los objetivos de este señor. Y el otro es ser amplificador o reductor. Son los objetivos principales de este señor. ¿Vale? Entonces nuestros objetivos principales. Están por aquí. Es. Están por aquí arriba. Es estos dos objetivos. Los dos objetivos son. O. Que sea. Este. Interruptor. O segundo. Que amplifique la señal. Que la amplifique. Hasta donde llegue. Y se sature. El transistor. ¿Vale? Un enemigo. Durísimo. De nosotros. Es. ¿Quién? Es el calor. Es el calor. Con el transistor. Se ha podido llegar. Se ha podido llegar. De la electrónica. A la microelectrónica. Y a la nanoelectrónica. Y estamos incursionando. En la era. De la. Micro nano. Pico electrónica. Elementos. Mucho más pequeños. De minimización. Sí. De minimización. Sí. Pero lo que va en contra. Es el calor. Lo que va en contra. Siempre. Es el calor. Por eso. Esta práctica. Se puede. Primero. Descifrar. Cómo. Medir un transistor. Saber. Si está bueno o no. Y si el transistor. Está malo. Cómo arreglarlo. Si es de este tipo. De pastilla. Si es de este tipo. De pastilla. Vale. Que observamos. Que hay una pastilla. Que es metálica. Que los pines. Son metálicos. Y que internamente. Va a tener. Dos aislantes. Tres. Tres aislantes. Para evitar. Que haya un corto. Entre base. Emisor. Y colector. Que fue lo que me pasó. Cuando yo estaba arreglando. Este dispositivo. Entonces voy al video tutorial. Acá. No sé si. Bueno. Aquí. Observamos. Donde se utiliza esto. En una estación de soldar. Si una estación de soldar. Lo utiliza. Se observa. Que tiene entonces. Una. Material de. Amplificación. Muy grande. Cierto. La estación de soldar. Tenemos nuestro alimento. 2N35. 2N3055. Si. En estado bueno. Bueno. O sea. Sin dañarlo. Sin desarmarlo. Sin desensamblarlo. Pero. Están dañados. Están dañados. Al. Tomar nota. Lectura. Tomando lectura. Desde este señor que está aquí. El emisor. Hacia la base. Puedo tomar la resistencia. O puedo medir el diodo. Si mido en el diodo. Me debería dar como 556. Si. Y en la otra lectura. Me debería dar como 510. De 490. A 500. Al tomar la lectura de este dispositivo. No funcionaba. En este momento. Creo que tengo ya los dos buenos. Porque los arreglé. Si. No estaba funcionando. Acá hay una evidencia. Que muestra. Que no tiene ni continuidad. No tiene ni resistencia. Ni. Tiene. La parte de la resistencia. Como diodo. Tomándolo como diodo. No hay continuidad ahí. Si. Bueno. Acá. Que pasó. Inclusive. Acá en esta. Acá. Al tomar lectura. De la base. Con el colector. Tampoco hay lectura. Si. Así. Entonces. Podemos observar. Que está dañado. Si. Este transistor. Está dañado. Bueno. No el de la estación de soldados. Dos transistores. Que vamos a adaptar. A nuestra. Nuestra fuente. Si. Bueno. Acá. Ya se desarmó. Este. Este señor. Entonces. En todo este proceso. Primero. Estos transistores. De dónde salieron. De esta placa. Metálica. Para disipar. Todo el calor. Que genera. De ahí salieron. Bien. Segundo. Al sacarlos. Observamos. Que acá vienen. Como un. Un. Si. Y ven. Que el transistor. Tiene un cuerpo. Como blanquito. Entonces. Hay dos formas. Para que ustedes. Puedan. Hacer una mejor transferencia. De calor. Si. Desde el material. Que está generando. El calor. Hacia. 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 El disipador. Un primer elemento. Es. Silicona. Aceite. O como le dicen. Grasa térmica. Si. Como es que se dice. Grasa térmica. Grasa térmica. Grasa térmica. La grasa térmica. Pueden ir. Color gris. Pueden ir. Color blanco. O. El mejor material. Que ya les digo. Normalmente. Cuando salen de las empresas. Los computadores. Los computadores. Los computadores. Un amplificador. Estéreo. Una fuente de energía. Les colocan unas grasas. Unos grasas. Que parecen chicles. Y no tienen unas propiedades físico. Químicas. Muy buenas. De conductividad. De calor. Si. Son muy blancas. Y parecen un chicle. Que la verdad. No sirven para nada. Porque no invierten. En ese material. Para que se dañe más rápidamente. El producto. Y compremos otro. Entonces. Si yo encuentro una. Tipo chicle. Blanco. Si. Como chicle. Literalmente. Como un chicle. Es de mala calidad. Si. Ahora. Este. Si ven. Que es como. Gris. Grisáceo. Es más. Ni líquido. Ni sólido. Es un material. Que presta muchas. Propiedades físico. Químicas. Más robustas. Para transferir el calor. Desde aquí. A. El disipador. A este disipador. Por eso. Esto está. De este material. Gris. Blanco. Entre más gris. El material es mejor. Va a transferir mejor. El color. El calor. El calor. Bien. Pero hay otro material. Otro ejercito. Que en estos momentos. Eh. Bueno. Lo vamos a ver ahorita. Que tenemos el celular conectado. Que es tipo cobre. Color cobre. Eso les va a garantizar. Un producto. Más. Fino. Más caro. Y que va a transferir. Más calor. Mejor el calor. Tipo cobre. Ya ahorita se los muestro. Acá no los veo. Si. Entonces pueden encontrar. De estos. De mar. Distintos. Calidades. Para distintas transferencias. De calor. Una buena transferencia. De calor. Y si observan. El material es blancosco. Si. O sea que no debe tener. Una inversión. Buena. En. En ese material. De pasta térmica. Pero no siempre. Se pueden entregar. Eh. Presentar la pasta térmica. Se pueden entregar. Materiales. Parecidos. A un plástico. Ahorita lo vamos a ver. Si lo tengo por aquí. Que son. Eh. Que son cerámicos. Venga. A ver si lo veo por aquí. Es tipo cerámico. Que es otro. Otra forma. Otra forma. Esa transferencia de calor. Ahorita lo mostraría. Si. Eh. Si lo encuentro. Ya les digo. Bien. Es como. Como un plástico. Un plástico. Mírenlo. Acá está. Lo observan acá. Lo observan. Parece un plástico. Ustedes dicen. Esta vaina es un plástico. Para aislar. Si. Si ven. Lo ven aquí. O no lo observan. Acá. Lo observamos. Señor. Esto. Es cerámico. Cerámico. Y ese cerámico. También tiene una muy buena calidad. De conducir el calor. Que se presenta en esta. En esta. En esta que. En este. Colector. Para transferir el calor. A toda. A toda la que. A todo el material. Metálico. Y que así. El. El transistor. No se afecte. Cuando se produce mucho calor. Y no se dañe. Si. O no se dañe. Sino que ya no empieza a conducir. Bien la corriente. O el voltaje. Para nuestro ejemplo. De la llavecita. Para nuestro ejemplo. De la llavecita. Eso que quiere decir. En la llavecita. Donde está el ejemplo. De la llave. De la llave. Si ustedes. Si a esta llave. Si a esta llave. Si a esta llave. Que tenemos aquí. Le ingresan mucho flujo de agua. Una presión. Muy grande. Que puede hacer. Puede hacer que la base. Explote. Reviente hacia arriba. Y el agua ahora. Se salga por aquí. Y por acá. Porque hay mucha presión. Si. Si. Al haber mucha presión. En el transistor. Afecta. Es el calor. Y el calor. Nos puede dañar. La base. Para que se dispare. Se suelta ese cablecito. Que une la base. Con el resto del cuerpo. Bien. Que en este caso. Volviendo a este caso. Si. Ya sabemos. Que este es el colector. Es el emisor. Y esta es la base. Bien. Bueno. Siguiente paso. Después de haber. Observado. Que el material. Está dañado. Desmontarlo. Tocó desoldarlo. De esa. De esa. Disipador. Al desordarlo. El siguiente paso. Después. Saber que está dañado. Y si está dañado. Pues. Entonces. Con. No sé. Si le tomé video a eso. Con. Con. Con un mototool. Con un mototool. De una. Una hoja de sierra. Vamos. A destapar. Miren. Acá está otra vez. El elemento. Si. El elemento. Que es la cerámica. Este es un elemento cerámico. Destapamos. La tapita. De esa olla. Para empezar. A soldar. Estos dos cables. Bien. Destapamos. Esa tapa. Bien. Destapamos. Aquí estoy haciendo las medidas. No. No escuchen. Se escucha o no escuchen. No se escucha. Cierto. Ahí suena. Ahí suena. Porque hay continuidad. De toda esta parte. De todo el punto. ¿Sí? ¿Se está escuchando? No. Pero. Bueno. O sea. Pueden asumir. Yo esto lo voy a subir. Para que. Para que. Ahí hay continuidad. Bueno. Pero hay parte visual. Se puede ver. Mire. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esperen. ¿Qué dice acá? ¿Dónde lo metí? Está corriendo. ¿Dónde? ¿Dónde lo puse? Está. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Google Photos ¿Dónde lo metí? A ver, ¿dónde está Google Photos? Es que no es Cerremos entonces las ventanitas que ya no van sirviendo Esto no sirve Mantémoslo para abajo ¿Cuál es la ventanita? ¿La ventanita cuál es? ¿La ventanita cuál es? Bueno, ahora damos otra ventana Si no la encuentro, pues ahora damos otra ventana No hay problema Entonces vamos a abrir otra ventana Google Photos Google 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 Photos Aquí está Entonces en Google Photos Vamos a ver este primero Bueno, esto de aquí Este es el video que estamos No se lo dejé por ahí en segundo plano Lo estoy escuchando Bien, entonces van a No van a escucharlo Vamos a subrayarlo al portal Y yo les voy a decir Miren, ahí Ahí hay continuidad Porque estoy midiendo el pin al pin Listo, sí Ahí hay continuidad Pero después Desde ahí Hasta la otra Desde ahí Hasta el pincito interno Debería haber continuidad Sí Y no la muestro Bueno, más adelante Empiezo a tomar lectura Desde ahí Hasta acá Hasta el pin Ahí sí hay continuidad Pero acá La continuidad no era estable No había una continuidad estable Sí Bueno, un momento Voy a salir un momento de sesión acá Porque Tienen un momentico Y acerco de sesión Acá está La encontré Bien Entonces Aquí Ahí hay continuidad Después Hasta ahí Acá había continuidad Pero esa continuidad No era estable Había veces que me medía Había veces que no me medía Sí Entonces Entonces Observé y diagnostiqué Que ese cablecito Estaba carbonizado Estaba carbonizado Sí Al medir En esos puntos Sí No había una continuidad Estable La continuidad no era estable Sí Eso me tomó Como unos Diez minutos Para darme cuenta Y hacer ya el proceso ¿De qué? Hacer el proceso Correctivo De esta De este dispositivo Bien Y hacer como el proceso Correctivo Del dispositivo ¿Cómo fue que dice? Entonces Cogí Una Un Mototool Con el mototool Lo Se quitó La carcasa Se quitó La carcasa Y Se hizo Ya al final Se hizo pues Como la La Todo el alambrito Se volvió a soltar Para que Tuviéramos Otra vez Un material Que sirviera En el transistor En estos transistores Que es como La normalidad Que se presenta En este equipo Bien Bueno Yo creo que ya con eso Pues que ha visto algo De la teoría ¿Sí? Y vámonos a la práctica Ya Entonces Vámonos a la práctica Y empecemos otra vez A abrir aquí La Plataforma Teams Entonces La Plataforma Teams Quedó Cerrada Mientras se daba La explicación La Plataforma Teams 1 7 2 3 7 7 9 5 5 9 Los que quieran Acceder ¿Sí? ¿Sí? Listo Bien Bueno Escuchamos Hay retorno de sonido Venga Entonces El Teams Cierro Micrófono El Teams Cierra el micrófono Diseño Correcto Estamos observando ¿Cierto? Bueno Pueden entrar también ustedes Desde sus dispositivos Si tuvieran Teams A mi celular ¿Vale? El link ¿Cuál era? El link Ya se me fue No Me pongo a buscar el link Y no lo encuentro El link ¿Cuál era? Para que entren si quieren Creo que este era el link Si no estoy mal Este es el link Para que puedan entrar Uno Lo envía al WhatsApp Si quiere entrar Directamente a mi celular ¿Sí? Bien Bueno Listo Entonces Volviendo al cuento ¿Sí? Acá Bueno Estamos en sesión En formación Para que haya evidencia De que estamos en formación Tenemos la evidencia Sena ¿Sí? Como el carnetcito Del Sena ¿Sí? Es una formación Tipo Sena ¿Sí? Que nos está haciendo trampa Con el video De otra persona Bueno Entonces tenemos ¿Qué elemento aquí? Tenemos el elemento Transistor 2N 3055 Si se observa Que veíamos inicialmente Que estaba Pues que estaba Tapado No bueno No funcional Pero estaba tapadito ¿Cierto? Entonces Acá vemos Este material Este que está aquí O este que está aquí Son materiales cerámicos Este o esto Que permiten Tener una mayor conductividad Desde aquí Desde este Esto que se está calentando La tapita De esa olla Desde la tapita De la olla Hasta Hasta el disipador Que el disipador ¿Dónde está? Hay un disipador gigante Grande Una barra metálica Grande Que pues no sé Donde la metí En este momento Hasta un disipador Como este ¿Listo? Como este Bien Entonces en la estación De soldar La estación de soldar Donde está acá Está la estación de soldar En la parte trasera De la estación de soldar Se observa Que es un transistor Es un transistor Que se usa mucho Que se usa mucho No sé si lo observan ahí Que es 2N30 Si se observa o no Listo Listo Bueno Entonces ¿Qué se hace? Se hace pues con el mototool Con el mototool O pueden tomar con una No sé Un Taladro O pues con una La otra ¿Cuál es? El taladro O una sierra Pueden estar cortando esto Pues mejor Como con un mototool Es más delicado El proceso Se puede hacer mejor Y cortamos ¿Cierto? La tapita Se va cortando la tapita Después la pulimos Y hasta la podemos Resoldar Bien La podemos Resoldar Bien Ahora Si observamos Internamente ¿Se observa o no se observa bien? Traté de colocar Como mayor luz Para el día de hoy Porque el video pasado Vi que no había mucha luz ¿Cierto? Tomo el multímetro Y Todavía no voy a medir Pero voy a mostrar Lo que se pretende Que hagan Ustedes Si son las 2 de la mañana Esta hoy no vale 2 mil pesos O vale 20 mil Uno de muy buena calidad No es muy caro Pero a las 2 de la mañana Si puede haber un problema Miren esta partecita Que es un cablecito ¿Lo pueden observar bien o no? Hay 2 cables Si los ven o no los ven Bien Si Si ven que hay 2 cables Como esto Si produce calor Les cuento Esto puede producir Unos 200 300 grados centígrados Esta estación Te damos La estación ¿A cuánto puede llegar? Si La estación Yo la tengo conectada A una Una toma Externa Si Esta estación Puede llegar como a unos Si observan aquí Puede llegar a unos 450 grados O 500 grados Puede llegar aquí A unos 500 grados Si llega así Si eso quiere decir Que llega a unos 500 grados Pues Esta vaina No se les haga raro Que llegue a unas temperaturas Así de grandes Si Pero si llega a una temperatura Tan grande Pues lo más probable Es que Que este señor Deje de funcionar ¿Cierto? Deja de funcionar Deja de funcionar Pero normalmente Pueden encontrar Es que este cablecito Que vemos aquí O este cablecito Se carbonice Se carbonice Al carbonizarse No va a haber conductividad Desde donde Desde este pin Hasta esta partecita ¿La ven o no la ven? Hasta acá Hasta acá Traten Traten Si me dicen Si la ven o no Hasta este punto ¿Se lo vemos? Sí O esta parte O esta parte Que viene desde este pin Hasta aquí Hasta aquí No va a haber Una continuidad La resistencia Va a caer Por tanto El voltaje Que O la corriente Que debe diseñar Este señor Que debe amplificar Reducir O debe ser Como un interruptor No va a funcionar No va a funcionar ¿Listo? Bien Bien Bueno Entonces Primera etapa Que hice fue Tomar la continuidad De esto ¿Sí? La continuidad De esta vaina En el video Que se muestra Se ve Lo que pasó Ya en este momento No va a estar así Si observan Aquí Acá Hay como unos canales Blancos ¿Sí? De la pasta térmica Del gel térmico La pasta térmica Entonces Un momento Busco una pasta térmica De buena calidad ¿Si ven esta pasta térmica? ¿Qué color tiene? ¿Si la ven? ¿Qué color es? ¿Sí? Esto da más garantías De que el calor Va A disiparse más Desde aquí Hasta la placa Metálica Que ustedes le pongan Le pongan ¿Sí? Para tener como Mayor garantías ¿Sí? Entonces Pues me gusta mucho Invertir en esto Esta jeringuita Puedo valerles unos 35 o 40 mil pesos ¿Sí? Pero porque están garantizando Un buen producto Bien Entonces Aquí Volviendo a este cuento Pues bueno Garantizo que haya Continuidad Primero en el pin En sí En el pin De lado a lado Desde aquí Hasta aquí ¿Se escucha? ¿Y se ve? Sí Correcto Profe Bueno Entonces Sí El pin Está bueno El pin Está bueno Pero ahora Si ustedes miden Desde aquí Desde aquí Hasta este punto Del material fotovoltaico Ese panel fotovoltaico Mini Panel fotovoltaico Que vemos aquí Voy a cambiar El más bien La pequeñita O más bien Hacemos otra cosa Le coloco Una de estas Una de estas Tipo caimán La tipo caimán Se la coloco A este señor De acá Y esta Ya me quedo con esta Que es más finita No La roja Quedo con la roja Que es más finita No la roja No es tan finita Me quedo con la negra Que la negra Tiene más La punta Es más fina ¿Sí? Con esa ya voy a medir Hacer la lectura interna Entonces al tal La lectura interna Mido desde aquí ¿Hasta dónde? Hasta este punto ¿Lo ven o no lo ven? Pues ahí debería haber continuidad ¿Hay continuidad o no hay continuidad? ¿No va a sonar? Pues sí Sí sonó ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo vi el producto El producto Al destaparlo Y tomaba la lectura Había momentos que sí había continuidad Y había momentos que no En serio Pasó eso ¿Sí? Desde aquí Hasta acá Había momentos que no Yo ahora me iba midiendo el cable ¿Sí? ¿Sí observan que hay? ¿Sí la hay? ¿Sí hay continuidad? Cuando el material estaba como carbonizado No había continuidad Y menos aquí Si observamos el panel fotovoltaico que está dentro Al tomar en este punto de soldadura No había En este momento lo escuchan y lo ven o no? Díganme ¿Ahí lo ven? Sí Allá hay continuidad Voy a mostrar el video Con anterioridad Esto Esto Estaba carbonizado No se veía Pero no había continuidad Una continuidad Estable No había esta continuidad No la había No la había Era un elemento ya dañado ¿Sí? Bien Hago la otra medida En la otra punta O sea acá Acá hay continuidad ¿Listo? Otra vez voy a este puntico ¿Sí? ¿Se nota bien o no? Lo voy a tocar 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 O sea que ya hay garantía De que hay continuidad En ese puntico Y en toda la línea ¿Hasta dónde? Hasta el panel fotovoltaico ¿Sí lo vemos? Alirio Alirio me haces un favor Comparte en el grupo El link de acceso Porque no Creo que hay pocas personas En este momento En sesión ¿Sí? Por favor Entonces vemos Que ya hay continuidad Si le hiciéramos un zoom Quisiera como que se le hicieran zoom A los cablecitos Los cablecitos Ya se notan Que tienen Una capita Muy pequeña De Soldadura De estaño Está estañada Tienen una capita Al igual este puntico Si ven que el puntico Ya está a un punto de soldadura Bien tomado ¿Sí? Tiene un puntico de soldadura Entonces Lo último que me queda hacer Aquí es limpieza Un momento ¿Qué es la limpieza de ese producto? Acá está Entonces ¿Qué va a ser la limpieza de ese producto? Buscaríamos Los Materiales de limpieza ¿Qué? ¿Dónde los tengo? Ya Un momento Los materiales de limpieza Listo Entonces vamos con los materiales de limpieza Que ya no están tan limpios Estos Estos señores Ya no están tan limpios Que digamos ¿Sí? Y lo último que quería hacer Sería como Pegarle una limpiadita Toma este Que es como el más limpio que tengo ¿Sí? ¿Con cuál? Con este gel ¿Sí? Si quisieran hacerlo mejor Pues pueden meterle Eh Habíamos dicho ¿Qué era? ¿Qué? Le pueden meter Alcohol isopropílico ¿Vale? Tienen sonido ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me retorne? ¿Sí? Y le hacemos una limpieza Ahí está Está escuchando Como que Muy despacio Sonido ¿Me están escuchando? ¿Sonido? ¿Sonido? Estos cepillos Los utilicé La esposada Para limpieza De Una etapa De soldadura Y ya me quedaron Todos sucios Ya me quedaron Fueron todos sucios Bueno, acá ya está como mejor Entonces ahora sí Ya podemos limpiarlo ¿Sí? Y quitar todas esas partes Como carbonizadas Que tiene el elemento Que lo estaba observando En este momento No hice esa etapa De limpieza Que venía como Unas partes Carbonizadas Bien Bien, yo creo que Ahí ya Tiene una buena Limpiadita Sin Que Las alambres Vuelvan a tocar Al colector Que el colector Es todo lo metálico Si lo voy a limpiarlo Hago que los alambres Se bajen Y se conecten Al colector Hago un corto ¿Vale? Haría un corto Entonces antes de medir Otra vez la continuidad Pero ya en este sentido Vamos a ver Que nos presenta En la continuidad Si presentas 590 565 400 Primero de la limpieza Y hasta me gustaría Hacer una última etapa Que es con Ese líquido Para brillar metal El brillametal ¿Si lo conocen? Con el brillar metal Pues pegarle Hasta de pronto Una limpiadita Bien pequeña Brilla metal Bien 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 Sonido Me están escuchando Entonces con el brillametal Tratamos de tener Un poco de cuidado Porque el brillametal Es un elemento Conductor Nos puede hacer Corto Nos puede provocar Un corto ¿Si? Entonces La idea es Como con mucho cuidado Que Haya un poquito De contacto Del líquido Brilla metal Al alambrito Si observan ahí ¿Están notando? Tiene un poquito De brillametal Y lo mismo El brillametal Para El panel Bien Y pues ya sería Hacer la limpieza Sacarle brillo A ese elemento conductor ¿Se está observando bien? Compañeros Me pueden retornar Alimentar ¿Hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Me escuchan? Alirio Profe Si lo hay Pero está muy bajito Como al fondo ¿Qué pasa acá? ¿Qué hacemos? Por ahí Él escucha Sonido Uno, dos, tres A ver Sonido Probando sonido ¿Me escuchan mejor el volumen o no? ¿O sigue igual? Sonido Está muy bajito Profe Sigue igual Profe Compañeros Bueno Casi Bueno Tratemos de hablar Con este ¿Me escuchan ahí? ¿Sonido? Yo escucho normal ¿Mejor o no? Sonido Mejor ¿Mejoró el sonido ahí? ¿No mejoró? Yo escucho normal ¿Tú escuchas normal? Bueno Bueno Voy a tratar de hablar más duro Voy a tratar de hablar más duro No los estoy gritando ¿Vale? Limpio Con brilla metal ¿Sí? Los cablecitos Para garantizar Una mejor conductividad Del Alambre Con brilla metal ¿Sí? Y también El panelcito interno Que ya es como el transistor en sí También trato de limpiar ¿Vale? Evitando Que el colector Me haga corto Con el brilla metal Entre el panelcito ¿Sí? Y los alambres Yo creo que ahí ya quedó como bien limpio Ya ahí quedó como bien limpio Entonces Si toman una lectura de esto Haciéndole como más zoom ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? Quietos 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 Ahí ¿Se observa? Bien Entonces ¿Dónde está el multímetro? Esto acá Miren que Toda esta zona Esta zona que estoy con el multímetro Tomando esta zona Este circulito de acá Está aislado ¿De quién? De este pin Todo este circulito Este circulito que estoy mostrando aquí Está aislado de este pin No debe haber continuidad Lo mismo con este Este botoncito De soldadura Este botoncito No debe tener continuidad Con todo este pin Porque si la tiene Lo que me pasó con el primer transistor Va a haber continuidad Entre este cable Y este O este cable Y esto Y estos deben estar Abiertos Si yo tomo lectura De este Tomo lectura ¿Entre quién? Entre este señor ¿Está prendido el multímetro? No A ver Veamos Ahora sí Listo Si yo tomo lectura Del colector Claro Todo el colector Todo el material Externo Metálico Debe tener continuidad Pero si yo tomo continuidad Desde aquí Hasta acá No la debe haber Ni acá No la debe haber ¿Qué me pasó? La primera soldadura Que hice La primera Me descaché en el punto No sé cuál fue Estos dos El primero que tomé De ejemplo Y el punto Se me salió Del límite Lo que me hizo Continuidad Entre el pin Y el colector Me tiraba ya El transistor Ahí sí Me lo tiraba Ahí sí Ya me lo tiraba Esto es un mantenimiento Como correctivo Pequeñito Pero ahí sí Ya me lo tiraba Entonces Debo garantizar Que cuando pongan Su punto de soldadura El punto de soldadura No toque Y quede en continuidad Con el colector Porque si no La embarramos Ojo La embarramos ¿Vale? Otra forma De observar esto ¿Ven que acá Tiene un puntico? Bueno Externamente no se ve Pero cuando lo destapan Tiene un puntico ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Ven el puntico? ¿Si estamos viendo El puntico o no? Hemos incorporado Sí Dentro hay un puntico ¿Si lo observan? Cuénteme Si lo estamos observando ¿O no? Sí Pro Este puntico También nos sirve Para Tomar lectura ¿De quién? De ese transistor ¿Cómo es que? ¿Cuál es Colector? ¿Cuál es base? ¿Cuál es emisor? Apunta a ese puntico ¿Bien? Entonces Vuelvo en este momento A mostrar esta parte ¿Bien? Acá está Este es base Este es emisor Y este es colector Por el cuerpo metálico ¿Si? Entonces Con esto Lo paso a mi pantallita De abajo A la pantalla De abajo Y tomando ese material Ese data chip ¿Si? Entonces lo voy a tomar Igual El punto El punto El punto está afuera Este puntico Lo pueden tomar De referencia Si ya lo destaparon O ver Que la mitad Es como esta Esto está más Hacia este lado Está más Hacia este lado Hacia este lado Está más Que hacia acá ¿Bien? Entonces Acá vemos Está el puntico ¿Si? Y con eso Ya puedo tomar Lectura De acuerdo a mi diagrama De acuerdo a mi diagrama Puedo tomar Lectura ¿De qué? Aquí En mi diagrama Listo Como acá Sí A ver Acá sí ¿Cierto? Así está igual Que el diagrama ¿Si lo ven? Ahí está igual Que el diagrama O sea que Este ¿Quién va a ser? Este que estoy señalando ¿Me dicen? Este ¿Quién va a ser? El que estoy señalando Este ¿Quién es? ¿Quién es este? Compañeros ¿Cuál es este? ¿Qué pin es este? De acuerdo a mi diagrama Miren que Este ¿Quién es? ¿Este es la qué? ¿Este quién es? Base ¿Este quién va a ser? ¿Este quién va a ser? ¿Este quién va a ser? ¿Me están escuchando? Compañeros ¿Este quién va a ser? Emisor ¿Y el colector ¿Cuál sería? De acuerdo a mi diagrama Este sería Colector ¿Listo? ¿Vamos ahí O vamos perdidos? ¿Me pueden retornar Alimentación de sonido? ¿Me están escuchando o no? Sí Sí, sí señor Bueno, entonces ahora sí Ya no me voy a fijar tanto Con este se puede medir Continuidad O se puede medir también Profe, ese es el B Señor ¿Cómo? 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 ¿No te escuché? ¿Alguien habló por ahí? Si es el B Profe, está diciendo Si es el B A ver, aquí Acá ¿Cuál es la base? La base Esta Esta es la base Esta es la base Esta es la base Esta es la base A ver, venga La mostramos como mejor Que no se está tomando bien A ver Hacia la luz Por aquí Ahí ¿Este cuál es? Base ¿Este cuál es? Emisor Y este Colector Esto es colector O esto es colector O esto Es colector Esto es colector ¿Vale? ¿Listo? Bueno Siguiente punto Siguiente punto Entonces En la medición De este transistor Arreglo de transistor Y futuro Ingreso A nuestra estación De trabajo ¿Sí? Me quedó más fácil Trabajar Aquí Acá en el común Lo coloqué Tipo caimán Sonda tipo caimán Y en el B No lo coloqué En rojo ¿Sí? Porque la sonda De rojo Está un poquito Está como No está punteada ¿Sí? El rojo Entonces prefiero Con el negro Que tiene como mayor Filo ¿Sí? Entonces ¿Qué hago? Voy a En este momento A medir Del emisor A la base Y voy a medir Del emisor Al colector ¿Cuánto me da? ¿Bien? Entonces Veamos a ver El común El emisor Este es el emisor ¿Será? ¿Qué tal? Transistor 2N3055 Entonces Aquí vamos a tomar La medida Que hay Del emisor A la base Y de la base Y del emisor Al colector Bien Entonces Voy a tomar La medida Inicimos con esta medida De aquí ¿Cuánto da? Coloquemos los colores Que son En las ondas ¿De quién? En las ondas De nuestro multímetro Coloquemos los colores Que son Al común Le coloco Color rojo Y al Al común Le coloco negro Y al BCC Le coloco rojo ¿Bien? El rojo Me va a medir El Emisor ¿Cuánto me está dando En el diodo? ¿El diodo cuánto está dando? ¿400 qué? 90 ¿Se lo observan? Si lo estamos observando ¿O no? Sí, señor 494 Exactamente Una medida exacta A ver Una medida exacta O 493 O sea Proje de la base Al emisor ¿Sí? Sí Del emisor A la base Donde mi punta Positiva Está midiendo El emisor Y mi punta Común Está midiendo ¿Está midiendo quién? La base Entonces mido Base Frente a emisor Me debe dar Un aproximado De 490 A 520 490 A 520 ¿Está bien o no está bien? ¿La vemos? ¿Sí? ¿Se ve? Bien Perfecto Ahora voy a medir Desde el emisor ¿Hacia quién? Hacia el colector ¿Dónde lo uno? ¿Cuál es colector? ¿Qué me ayuda? ¿Dónde coloco Esta sonda? El común ¿Dónde lo coloco? ¿Cuál es el colector? ¿Qué me ayuda ahí? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? ¿Cuál es el colector? ¿Quién me ayuda? Sin miedo Acá no va a haber corto Esto no se va a dañar El colector es el pequeño Es el pequeñito No No El colector es toda la carcasa metálica Toda la carcasa metálica Entonces esto no se va a dañar Si tomen mal la lectura No importa Esto Es el colector ¿Lo ven? Ahí ya estoy midiendo ¿Quién? El colector con el común ¿Sí o no? Este es el colector Que lo estoy midiendo Con el común Con el común ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Sí señor El emisor Se va a la lectura Con la sonda Uy Esperen que esto se soltó Por acá Con la sonda roja Entonces con la sonda roja Me voy Al emisor ¿Y cuánto me está dando eso? Se apagó el multímetro Prendenlo Pues hay que garantizar Que el multímetro Este prendido ¿Vale? Así nos vamos al emisor ¿Cuánto está dando? ¿Más bajito O más alto? No Más bajito Sí El otro El otro está Debe estar en un orden De 490 A 500 Si no entiendes Por ahí unos 550 De emisor De emisor a base Debe estar entre 550 A 495 Por mínimo 495 Máximo Unos 560 Y ahora en la medida Del emisor Al colector Debe ser más bajita Que la medida Que les dé Del emisor A la base Y es más bajita O no Más bajita No igual Si les da igual Hay un problema ¿Vale? Ahora Si están observando Debemos garantizar Que El video se está grabando ¿Cierto? Sí Deben garantizar Que Desde el emisor Desde el emisor Al colector No vaya a haber Un corto Si yo tomo acá Esto es corto 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 ¿Sí? Miren acá también Este transistor Acá en la parte de abajo Tiene una señal Con esto también Podemos tomar referencia Para saber Cuál es Emisor Base Y colector Esta señal Que tiene acá Entonces Todo esto es colector Todo esto es colector Pero el colector No debe hacer corto Con el emisor Ahí estoy tomando lectura ¿De quién? Colector con emisor ¿Sí lo están viendo? No bueno Ahí dice como corto Entre colector Colector ¿Sí lo ven? Sí Y ahora al ver El multímetro El multímetro Está marcando 473 O sea que yo podría medir Toda esta línea Que ya soldé Esta línea Que ya soldé Me debería dar Más bajito ¿Cierto? ¿Cuánto está dando ahí? Aquí da 400 Acá da 473 Si lo mido por acá Si lo mido por acá 473 Debe ser también Para mi pulso Estoy tratando de quedarse quieto 473 ¿Ven? Quieto Ahí 473 ¿Se está tomándose bien ese video ahí? Listo Desde aquí Hasta acá Ya casi llegando aquí Ya casi llegando a ese panel fotovoltaico Micro pequeñito ¿Bien? Ahora Falta una medida Yo no he hecho una medida todavía Yo no he hecho la medida Del colector ¿A quién? A la base Del colector a la base ¿Cuánto está dando? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Cero ¿Cuánto está dando? No hay nada Del colector a la base ¿Hay algo o no? No hay nada Entonces tomémoslo de ahí acá ¿Hay algo? Miren acá ya se toma la medida Como más exacta Más estable ¿Hay algo? Tampoco Se observa ahí que Este dispositivo Ya está arreglado Ya está arreglado ¿Sí? Ya está arreglado Si a ustedes les llegan a dar Unas medidas iguales Entre el emisor Y base Y el emisor Y el colector Está dañado ese dispositivo Si ustedes tienen continuidad Entre el colector Y la base Está dañado ese dispositivo Si ustedes lo colocan acá Y miden entre este Que es la base Y el colector Y les da continuidad Está dañado ¿Sí? Si miden Desde aquí Desde el emisor A base Les da una medida Y es igual Desde el emisor Hasta acá Porque yo no me estoy Tomando la Ah no es que la estoy Tomando mal Esto tiene que venir Aquí El común Tiene que venir Aquí y acá Si les da una medida ¿Cierto? Y esa medida Es más pequeña O igual Que la medida Que hay Ahí da 486 Hasta Emisor Colector Si es más pequeña Está dañado Inclusive Pero esto ya Como está reparado Debería ser más grande Esa diferencia Una diferencia Como de 10 Debería ser más grande ¿Bien? Entonces acuérdense En cuanto nos está dando Alguien que apunte por ahí De emisor A colector Nos da 473 Apunten eso Ahorita lo pregunto 473 Ahora De emisor A De emisor A La base ¿Da cuánto? 486 ¿Vale? Entonces voy a quitar este Y este es el transistor Número Pues como 2 La verdad Esto es un 2 Bien Marquémoslo Marquémoslo bien Que no lo marque bien Este es 2 2 Transistor 2 Lo dejamos aquí Junto a una O una pasta térmica Con su material De cerámica Por ahí El material de cerámica Del otro transistor Me salió volando Y no lo he encontrado Bueno Voy a medir el otro El número 1 Este es el 1 Entonces veamos este Como 1 1 Y en tapas Este es tapa 2 Esta es la de acá Esta tapa es Tapa 1 Tapa 1 Me voy con el 1 El 1 también Ya está arreglado También hice el mismo Procedimiento Hice el mismo procedimiento Entonces empiezo a ver Cuál es la base Cuál es el colector Y cuál es el emisor Miren Observamos aquí Observamos este puntico Miro que El material Estos 2 pines Están más arriba Te le deje O sea que ya acá Puedo saber Cuál es cuál Y este puntico Acá Entonces cuál es el emisor Este sería la base Esta es la base Pregunto No No ese es el emisor Esta es la base No ese es el colector Y este cuál es La base La base Gracias compañeros Muy amable Vale Pero continuidad Hay continuidad No hay continuidad ¿Qué pasó acá? Ah no Es que acá Pues acá no va a haber Nunca continuidad Este está suelto De razón Este bicho está suelto Ahí no va a haber continuidad Entonces mío Con estos dos ¿Hay continuidad o no? A ver Sí Y acá me está diciendo Otra cosa Que está bien A saquear sin pila Acabo de ver En el multímetro Esto me está diciendo Que se me va a quedar Sin pila ya Bueno Entonces como decíamos La sonda positiva Va con emisor Y la otra sonda Va con quién La otra sonda Va con la base Entonces mío las dos Y me van a decir En uno Antes de que haga Esos datos Vamos a anotar Los datos de El transistor 1 Entonces Por acá anotemos Los datos del transistor 1 Transistor 1 ¿Cuánto nos dio? Nos dio De emisor De emisor A base ¿Nos dio cuánto? ¿Me ayudan? Que no lo anoté Nos dio 480 ¿Y qué? ¿Cuatro? ¿Ochenta y qué? 86 86 ¿Cierto? 86 Ahora De emisor A Colector ¿Nos dio cuánto? 470 ¿Cuánto? 430 73 473 ¿Sí? Se me va a dar 200 73 473 ¿Cierto? Si me diera 200 Ya esa misma estaría Añada Yo ya estaría pensando Esta vaina está dañada No hice nada Si no hice nada Bien Ahora me voy con el otro Me voy con el otro Bien el otro Transistor 2 ¿A qué va a ser igual? Transistor de emisor a base Y de emisor A colector ¿Cuánto me da? El otro El otro transistor Este es el transistor Ah no hay mentiras El que dimos primero Era el 2 ¿Cierto? Entonces Este era 2 Esto está mal aquí Este no es 1 Si no es ¿Quién? Es 2 O sea que este va a ser Transistor 1 Bien Entonces Transistor 1 Vamos a medir A ver cuánto da Estoy cogiendo Bien Estoy cogiendo la base Prende este bicho Y Es decirlo primero Que Que si sirva Listo está sirviendo Ahora si voy a tomar la base La medida del emisor A la base Que me va a dar cuánto 490 Bueno Cojo la nota Digo cuánto 490 Está bien esa medida Omnios 490 490 Omnios Si es o no es No 489 Estale Una buena lectura 489 Ahora La otra lectura ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? La otra lectura Va a ser de cuánto Entonces vamos a medir Del emisor Pero A El colector Entonces del emisor Al colector Me va a dar Y esa diferencia Está muy bajita Eso a mi ya me Ya no se Me da como una mala espina Con este transistor 481 Omnios Me da como una mala espina Aunque es pequeña Si uno se está diferenciando Frente al otro Yo veo que la diferencia No es tan notable ¿Si bien? ¿Cuánto va? 480 Hay una diferencia De 9 Omnios Y eso a mi ya me empieza A dar como una mala espina Yo creería que necesitamos Otra etapa De este De Resolder Revaling Un Resolder Otra vez ahí ¿Cuánto da? 480 ¿Si? El de arriba Tenía una diferencia De 6 6 y 3 Da 9 6 No Esto tiene ¿Usted tiene cuánta diferencia? 6 Y 7 13 Una diferencia de 13 omnis Esto tiene tan solo Una diferencia de 9 Yo como que preferiría ¿Si? No en esta sesión De pronto hago un video Donde se haga el Resolder De este Un alambrito de estos O sea que el alambre Que tengo que soldar ¿Cuál es? El emisor al colector Yo diría que el que hay que Hacerle un Resolder Es este Del emisor Al colector Diría que este Hay que mejorar La etapa de soldadura A ver si podemos aumentar La diferencia De esa resistencia Bien Aunque si se nota Que tienen distintas lecturas 480 A 489 Quiero como aumentar La resistencia De diferencia Entre esos dos Bien Si vemos que este Este señor de acá Tiene una diferencia De resistencias ¿Si? Menor Que este Que tenemos aquí Este tiene una resistencia Mayor ¿Si? Me gustaría aumentar Esa diferencia De resistencia Gracias a la ¿A la qué? Gracias a Gracias a El A la A la soldadura Al estaño ¿Bien? Bueno Listo Ya tenemos estos dos Aquí Coloquémoslo como son ¿Vale? Lo siguiente proceso Pues sería como Volverlos a soldar ¿Si? Yo diría que antes de soldar Pulir 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 acá Hacer una pulidita Una etapa de pulir Y después soldar El que era Con el que era ¿Si? Son unos transistores Que son muy buenos De una buena marca Motorola Que en este momento Ya es en Motorola Creo que desapareció Y lo compró otra empresa Pero no son buenos Transistores ¿Bien? Pues bueno Si yo fuera a hacer Una Un equipo Que tenga tiempo Yo compraría los transistores Pero si son No tengo tiempo Y lo requiero Para una Una emergencia Pues podría estar haciendo Este Esto Que se Se trabajó No es difícil Deben tener este elemento Deben tener este otro elemento ¿Si? Y a este elemento ¿Cierto? A este elemento Pues Hacemos la etapa De soldado ¿Bien? Bueno compañeros Listo Ya está esa parte Siguiente parte Entonces ya entramos Otra vez en materia ¿De quién? De la estación de soldar ¿Vale? ¿Puedo borrar acá? ¿Puedo borrar? Queda en el material audiovisual ¿Puedo borrar o no puedo borrar? Ya es ¿Puedo borrar? Vamos a borrar ¿Me están escuchando compañeros? Sí señor Bueno Borremos aquí Y Entonces vamos a entrar A nuestra etapa De la estación de soldar Lo que en este momento Yo estoy haciendo Agregándole ese transistor Es para que se aumente La potencia Que tiene ¿La potencia que tiene? ¿Quién? La potencia que tiene Nuestra estación De soldar Nuestra estación De Que entrega la energía La fuente de voltaje O la fuente de voltaje ¿Cierto? Alterna Bien Ayer explicamos algo De teoría de esto ¿Cierto? Entonces mi primera fase De ayer ¿Era cuál? La fase de Como de Garantía De que Lo que se entregue ¿Sí? Este con unas Etapas de seguridad ¿Sí? Una etapa como de seguridad De estabilización De la onda No de que la parte positiva Estuviera distorsionada Frente a la negativa ¿Cierto? Entonces esa etapa Yo la voy a garantizar Por medio De esto ¿Sí? La voy a garantizar Por medio de este Este señor Que ven aquí ¿Sí? Esto es una Una que Una fuente Que regula La tensión Para que garantizemos Que nuestra Onda Siempre Tenga el siguiente Producto ¿Sí? Que tenga siempre Si tenemos Un Eje Y Y un eje X Este siendo Y Este siendo X Que la onda Siempre Se está tomando El video Se está observando Bien Siempre Permanezca Así Con esta forma Igualita Y siempre Permanezca Así No se deforme Y se deforme Acá por un rayo ¿Sí? La idea es garantizar Que esto siempre Se muestre ¿Cierto? Que se muestre Así Bien sincrónica Que esté igual O en el eje Positivo O en el eje Negativo Entonces Aquí ¿Cierto? La idea es garantizar Que la onda Sea Siempre estable En esta área Tenga la misma área Que esta misma área Bien Que las áreas Siempre sean Las mismas Bien Bueno Que no esta área Vaya a ser mayor Que esta área ¿Sí? La idea es garantizar Que las dos áreas Siempre sean las mismas Bueno Primera etapa Entonces La voy a garantizar ¿Con quién? Por medio De esta De esta Fuente Regulada Que nos va a poder garantizar Que la onda Que entre Siempre se presente Igual Bueno Entonces Bien Esa es la primera etapa La segunda etapa De nuestra Fuente De nuestra estación De ATX Que entrega energía Voltaje Pues Es abrir Unos huequitos De acuerdo Al videotutorial Que observamos Hacer unas Perforaciones Perforé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Canales Bueno Ustedes lo pueden hacer Que quede como más Los canales Que queden más Está viéndose bien O está viéndose mal Ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Cómo están viendo esto? Compañeros ¿Me pueden hablar? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Bien ahí? No se ve bien ¿No se veo, Rosa? Bueno Entonces La idea es abrir Hacer unas Perforaciones Para que tengamos ¿Qué? Que tengamos ¿Cuál es? Cinco Doce voltios Podemos tener Cinco Doce Tener Treinta y seis Veinticuatro Voltios ¿Sí? Tener Un menos dos Por ahí Menos dos Punto dos Y tener Un Nueve Voltios En la posible ¿Sí? Unos voltajes Constantes Y estas dos De arriba Que sean Variables ¿Sí? Desde Veinticuatro Voltios Hasta cero Voltios DC ¿Sí? DC O desde Treinta y seis Hasta cero Voltios DC El cuento Es que Cuando vemos La estación De soldar Él nos dice Que hay unos Conectores Que van a entregar Más corriente Que otros ¿Sí? Por ejemplo Este entrega Cinco voltios Este entrega Cinco voltios Pero ¿Cuánta energía Nos entrega? Veinticuatro Ahí se ve Se entrega Cinco voltios Pero entrega Veinte amperios O veintitrés Amperios O veinticinco Amperios Si observamos Otros cinco voltios Este otro Cinco voltios BC Se entrega Dos amperios Dos amperios Dos amperios Dos amperios Entonces hay que Notar eso Que la diferencia Entre este Cinco voltios Y este cinco voltios Puede ser En la corriente Y como es una fuente Que vamos a utilizar Para distintos productos En nuestra vida Profesional Pues la idea Es que La idea Es que Podemos utilizar La corriente Apta Para el dispositivo Que vamos a trabajar Si ven ahí arriba Estar trabajando Cinco voltios El de arriba El de abajo El BSB Entrega Menor amperaje Cierto Entrega Menor amperaje El de arriba Entrega Mayor amperaje Aquí en Al WIN Dos treinta y cinco Dos cincuenta WIN Trescientos O WIN Trescientos Cincuenta Esos son los conectores Son los conectores Bien Entonces A partir de eso A partir de eso Pues yo no quiero Tan solo Es coger La fuente ATX Cortar cables Y poner Tan solo eso No lo quiero hacer Yo quiero también Garantizar Corrientes De salida Quiero también Como empezar a garantizar Corrientes de salida Entonces debo empezar a entender ¿Cuál es el que me maneja Mayor corriente De todos estos cables rojos Frente a este cable rojo Frente a este cable Frente a este cable Rojo Y frente a este cable rojo O hay otro más pequeñito Que entrega menor Energía ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el otro rojo Que entrega menor energía? Bueno Esto Esta también se la voy a adaptar Estos conectores También se los voy a adaptar ¿Sí? Estos también se la van a adaptar Respetando El voltaje Y respetando Los corrientes Que deben manejar Cada conector ¿Sí? Estos conectores Deben respetar Sus corrientes Y respetar Sus voltajes ¿Bien? Entonces esta se le va a adaptar Se le va a adaptar Y tengo que entender ¿Qué? Tengo que entender Que este conector Si entrega acá 5 voltios a rojo 5 voltios a este 5 voltios a este Y 5 voltios a este Pero ¿Cuál entrega Más corriente o menos corriente? Este, este, este ¿Cuál entrega más corriente o menos corriente? La próxima sesión Con una Punta Una punta Una punta Para medir corriente Vamos a tomar ¿Cuál es la diferencia De la corriente De este 5 voltios Frente a este 5 voltios Y frente a este 5 voltios O frente a este 5 voltios? ¿Si? ¿Cuál es el que entrega más corriente? ¿Hasta ahí soy claro o no soy claro? Compañeros ¿Ahí vamos siendo claros o no? O sea Porque cada uno entrega Una corriente diferente Señor ¿Si? Por eso no es tan solo Coger, cortar y poner ¿Si? Poner en donde? En estos huequitos ¿Si? Porque si cogemos y cortamos Listo Garantizamos que tenemos 5 voltios Pero ¿Cuál es la corriente máxima Que podemos manejar aquí? Si este fuera el de 5 Si este es el de 12 voltios ¿Cuál es el máximo Que podemos manejar? Si este es el de 3 voltios ¿Cuánto es? Lo máximo Que podemos manejar Y si este es de 24 Variable O 36 ¿Cuál es lo máximo Que podemos manejar? Por eso es importante Entender estos ¿Si? Los vamos a entender Y la idea es que esos Se sigan habilitando Por la salida Que tenían acá Acá salen esos cablecitos Acá salen todos esos cables Y le voy a ingresar Otros cables más Estos cables también Se le van a ingresar más De estos Porque muchas veces Esto lo utilizo Yo lo utilizo frecuentemente Para alimentar Equipos Equipos ¿Vale? Bueno Entonces no es lo mismo La corriente Que llega a este No es la misma La corriente Que llega a este Que la corriente Que puede llegar a este ¿Si? No es lo mismo La corriente Que llega a este Que la corriente Que llega a este No es la misma Hay que entenderla ¿Si? ¿Y de dónde parte eso? Pues eso parte Desde aquí Nos dice que la estación ¿Si? Que entrega energía ATX Switchada Puede entregar unos valores De energía Para un conector Win 235 PN De 20 Amperios 23 25 Hay que leer bien eso Entonces tenemos que dar Una buena lectura De esto ¿Si? Y esa es Acá dice el modelo Win 235 Entrega tanta Determinada corriente El modelo 250 El modelo de estas estaciones Entrega tanta corriente El modelo Win 300 PN Entrega tanta corriente ¿Si? ¿Esta qué modelo es? ¿Esta qué modelo es? Esta es la 200 PN Para este qué modelo es Tengo acá un modelo ¿Qué es? ¿Cuál modelo es ese? Profe, pues ahí en la tabla Trae el chulo encima ¿De cuál es? ¿Dónde? ¿Acá? En la tabla a la derecha Así Como diciendo ¿Cuál es la suya? ¿Ahí se está? Win 350 PN ¿Esta? ¿Me dices? ¿Que tiene el chulito? ¿Profe? Sí ¿Esta será que es la 350? Bueno Yo no sé ¿Profe? Yo escucho ¿Vaya alguien está hablando? Cuéntame Escucha, escucho ¿Cómo? Esto por Ya no es la hora del descanso Es que tengo como hambre Listo, sí Me comienzo el descanso Vale 250 Yo voy a la board Y me dice que es la Win 250 L1 Entonces acá busco La Win 250 L1 Y no aparece Acá la board Dice que es la Win 250 L1 ¿Cierto? ¿Sí? Y acá No aparece O sea, estaría entre Esta 300 Y esta 250 Ah, no Sí aparece Miren Es esta Es esta 250 Es esta Creo que esta es L1 Acá dice 250 PN Entonces yo tomaría Como referencia Esta Miren ¿Se la ven? Sí Bien Entonces tenemos que la Win 250 Pero acá dice PN Y en la board Me dice que es la 250 L1 Bueno Acá yo ya voy Como entonces Más acercándome ¿Sí? A los valores reales Por un método De observación Si es la 250 Diría que Hay un conector Que tiene Una corriente De 23 amperios De 5 Que uno Que tiene 23 amperios Un conector De 5 voltios Hay otro Que entrega 5 voltios El BS Para entregar 2 amperios ¿Sí? Hay uno Que me va a entregar 3.3 voltios Con 15 amperios Hay otro Que me va a entregar 3.3 con 15 amperios Otro 5 voltios 23 amperios Otro 12 voltios 10 amperios Otro menos 5 voltios 0.6 amperios Otro más 5 voltios BSB De 2 amperios ¿Sí? Y me da como La potencia máxima Que va a entregar esto Que es de 3.3 voltios O sea 5 voltios Este máximo Va a entregar Una potencia De 120 vatios W Bien De esta forma Pues ya puede empezar Como a observar Cuáles son Los conectores Y en los conectores Con la punta lógica Con la punta lógica No con La punta Para medir corriente Vamos a observar Cuál es la corriente Que nos puede entregar Este Y suministrar Este rojo Con este negro Con este negro ¿Sí? Cuál es la que nos puede entregar La corriente máxima De este blanco Con este negro Para hacer un buen mapita Y sacar todos Esos cablecitos Sin dañarlos Porque los van a utilizar Mucho Y los vamos a sacar Por el mismo sitio Donde estaban Inicialmente Pues Inicialmente Diseñados ¿Sí? Bien Por acá mismo Vamos a sacarlos Y vamos a ingresar Los nuevos cablecitos Que tengo por acá Estos nuevos cablecitos También se van a meter ahí ¿Vale? Listo Esta es una fase La siguiente fase Que vamos a hacer es Que la cajita ¿Sí? Le vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete perforaciones Pues traten de hacerlas más Como más Presentables Que la que yo hice Porque fue sin cuestión Sin tiempo ¿Vale? La idea es que puedan ingresar ¿Sí? Que puedan ingresar nuestros ¿Qué? Nuestros Botones Donde se van a Colocar las ondas ¿Sí? Me gustan más estos Botoncitos Porque estos botoncitos Así como está Esta cian Permite Que ustedes O Abren aquí Si ven que Lo estoy abriendo Al abrirlo Puedan conectarlo De dos formas Una Con un caimán Una banana caimán ¿Sí? Acá quedaría conectado Es una forma ¿Sí? Ahí es una forma Para conectarlo O la otra forma ¿Sí? Sería ya con Con un pincito De entrada Que lo tenía Por aquí Y no lo estoy viendo Digamos un pincito Como este Puede estar ingresando Acá ¿Vale? Son dos formas De entrar ¿Sí? Que me gustan Como más Queda como más Eh Más manejable Ya tiene dos tipos De ingresos ¿Cierto? Este Así Chun O Caimán ¿Vale? Por eso Por eso Estoy metiendo Este tipo De bananas Este tipo De bananas Entonces Estamos Ingresando Este tipo De bananitas ¿Vale? Bien Entonces Bueno Podemos Determinar Que abajo Inclusive Acá Pues Coloqué Como más Solo con Uno negro Estaría Bastaría Solo con Uno Como un Bastaría Pero pues No lo hice Así Entonces El negro Con Se me Acabo De refundir Es cuanto El negro Ah Mirenlo Acá Está Entonces Bueno Podrían haber colocado Acá uno Acá otro Acá otro Lo que yo estoy Haciendo O colocar Unos tres comunes Con unos tres comunes Podría bastar Pero bueno No se me ocurrió Antes de abrir Los huecos De hacer Las perforaciones Ingresamos Nuestra banana ¿Cierto? Esto no es Que sea Difícil También yo Ingresamos La banana Bueno Le damos Sentido A esto Y Pues ya Que haría Que haría Acá Lista La perforación El otro Podría estar Aquí ¿Cierto? El otro Podría estar Aquí Bien Con la perforación Y Debe haber Una nomenclatura Que nos diga Cuanto es máximo Que maneja Esa corriente De esta banana Bien La corriente Que maneja Máximo Bien Bueno Acá estaría Otro Y El siguiente Podría ser Que quede Por acá ¿Vale? Estas bananitas Son chéveres Bacanas Bien Entonces Este Podríamos Colocarlo También Por acá No sé Si se coloca Así O al revés Creo que Se coloca Como así Bien Esto me viene Como por acá Tiene otro Sentido Instru ¿Cómo se llaman Esos conectores? Bananas Los puedo conseguir Como bananas Pero estos Que Hay unos Que Como en el video Que ustedes Que les Coloquen En el En el ¿Qué? En el portal web Tan solo Permiten el ingreso ¿Sí? Del conectorcito Pero no lo permiten Como que Que Tipo banana Entonces Acá yo lo puedo Jalar un poquito ¿Sí? Al jalarlo un poquito Y allá Puedo estar Colocando un caimán El caimán Quede donde lo metí Un caimán Que está por acá Entonces acá Ya puede estar Quedando como así ¿Vale? Ya la última fase Es de pintada La última fase Es de pulida Que quede como bonita Pero bueno Esta es como Como mi postura Mi trabajo Como mi postura Que yo Pretendo diseñar ¿Sí? Entonces nuestro amarillito Que venga por aquí Acá va a venir Una más Más corta 3-3 5 Otro 5 5 con distinta corriente 5 con otra corriente El 12 5 con una corriente 5 con otra El 12 El naranja El naranja No me acuerdo cuánto es El naranja Está allá por acá El naranja El 12 Debe estar del último Y estos dos Que sean 24 y 36 ¿Bien? 24 y 36 Bueno Dentro de nuestra fase De rediseño Pues bueno Ya estamos como Ya sí Se está Afectando Pero porque ya tenemos Un estudio Previo Teórico De cómo funciona esto Y lo que se pretende hacer ¿Qué hora es compañeros Alirio? ¿Qué hora es para Saber La hora como de descanso? Tenemos que ¿Qué hora es? Son las 8 y 10 Entonces Vamos a descanso ¿Les parece media hora? ¿Sí? Y volvemos a las 8 y 40 ¿Bien? ¿Sí? Listo Instru Ya empezamos a Explicar las fases Que tiene esto De acuerdo a la teoría De ayer Que se manejó ¿Bien? Listo Bueno 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 Profe Vale Vamos a desayunar A la Comer Tres 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 Gracias. 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 Vamos a trabajar esta imagen. Si ven esta imagen. Si ven esta imagen. Si vemos esta imagen. Que le coloque como un. Como una impresión de pantalla. Esta imagen que se está tomando. Esta imagen vemos cuantos dioses. Acá hay. 1. Si ven su orden que está de acuerdo al circuito. Este es 1. Este es 2. En su orden 3. 3 va a ser este de acá. Este va a ser 3. Y este va a ser 4. Entonces los voy a señalar. Este es el diodo 1. Si lo ven. Este es el diodo 1. Este que se dice en el acá. Lo están viendo. Pueden retornar a la alimentación. Sonido. Hay sonido. Están observando la pantalla. Johan. Julián. Pierre. Están observando. Sí, señor. Entonces tenemos ahí el 1. Tenemos el 2. Espérenlo, señor. Este es el 2. El 2 es acá. Este va a ser el 2. Nos vamos con 3. Al ver el circuito. El diodo 3. Me dicen que es este. El diodo 4 lo observo bien. Pero pues es el único que me faltaría. Entonces este es. Ahí. El 4 lo moví. El 3 es este. El 4 va a ser este. Y el 4 va a ser este. Entonces se notan bien. ¿Cuáles son los diodos? ¿Sí? El 5 no. El 5 no. El 5 se borra. El 5 digamos que sean los condensadores. Entonces si observamos. Bien diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. ¿Cierto? De esta voy a tomar un pantallazo. De esta voy a tomar un pantallazo. Entonces después de haber tomado esto por realidad aumentada. ¿Sí? Identificar diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. Lo paso a un pain. Lo paso a un pain. ¿Hablemos? Pasamos a un pain y empezamos a llamar a la gente al WhatsApp. Que estamos ya en formación. ¿Dónde está el WhatsApp de ustedes? ¿Ustedes son? ¿Quiénes? ¿Mei Noche? ¿Mei? ¿Mei Noche? ¿Mei Noche? ¿Mei Noche? Un saludo. Bueno, entonces volviendo a la imagen que estaba trabajando para acá desde Teams. ¿Cierto? La imagen que tenemos de Teams. Tenemos un puente rectificador de diodos. ¿Sí? Que está como consta de la etapa del diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 3. ¿Se acuerdan que ayer en un momento explicamos que la onda se volteaba en el sentido X? ¿Sí se acuerdan o no? Que habíamos explicado que la onda senoidal, esta onda senoidal, la vamos a voltear esto que estoy moviendo en este momento. ¿Se acuerdan? Se va a girar. ¿Se va a girar? ¿Se va a girar? ¿Se va a girar, hay cuántos? 180 grados, ¿cierto? Acá. ¿Vale? Llegamos a girar la teoría de esto. ¿Y se va a girar? ¿Y? ¿Se da el cómo gesprochen, mi sentido? ¿E Ball a girar? ¿Es una en 300, ¿no? ¿Vale? ¿Cor separately, sí? ¿Tumami? ¿ время, no? ¿Y carrera, algún tiempo, qué través? Ahías. ¿Estás escuchando por allá, Pierre? ¿Me están escuchando, Julián? Sí, señor. Tenemos la onda, ¿cierto? No está la teoría completa, pero la onda, gracias a quién? Gracias a esa etapa de diodos, va a poder permitir que cambie un sentido. Este sentido lo vamos a poder estar girando 180 grados, aquí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que explicamos esto ayer? Bien. Entonces, falta teoría para esto, yo creo que la próxima clase ya empezó a explicar de diodos y que es un puente, que es un puente. Y de aquí, esta etapa que se está señalando en este momento es la que nos ayuda a que esa onda se pueda, ¿qué? Se pueda convertir algo así. ¿Sí? Miren que hay cuatro diodos. ¿Se observan que tenemos cuatro diodos? Y esos cuatro diodos, voy a abrir desde Google y voy a buscar un puente rectificador. Puente rectificador por diodos. Vamos a buscar una imagen. Bien, es esta la imagen, por ejemplo. Mírenla acá. Miren esta imagen. Esta imagen la enviamos por el WhatsApp del grupo. Enviémosla por el WhatsApp del grupo. En Meet, la estoy enviando en este momento. La imagen. Esta imagen que estoy tomando. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué se puede apreciar? Se puede apreciar que hay una etapa de transformador. Este transformador. El transformador. ¿Sí? El transformador. Al tomar todos los pantallazos, el transformador. ¿Quién va a hacer? Hay varias etapas de transformador. Sí, entonces, venga, volvamos con el celular. Volvamos con el celular. Y vamos a la etapa del transformador. ¿Cuál es el transformador? Hay varias etapas de transformador, pero aquel transformador, el grueso del transformador, de los tabs, es este. Si, cojámoslo acá. ¿Si lo observan? Sí, señor. Démosle un pausa. Démosle un pausa. Y señalémoslo. Aquí está, quedó señalado. Sí, ¿ese quién va a ser? Sí, va a ser él. A ver si lo puedo anotar acá. Anotémoslo. Va a ser él. El transformador. ¿Sí? Que no quedó como tan bonito. Desde el computador, a ver si lo podemos como trabajar mejor. Entonces, este va a ser él. O el transformador. ¿Vale? Ahí le tomo un pantallazo. Un pantallazo. Si observan aquí, si vuelvo a la imagen que viene del celular, miren que hay más transformadores. Este es uno, este es otro y este es otro. ¿Sí? ¿Cierto? Borremos todo. Y miremos que acá hay uno. Este es un transformador. Este es uno. Digamos que uno lo señalemos por acá. Dos es este y tres es este. ¿Están viendo los tres transformadores? Sí, señor. Pero este tres me tocó bajar la flechita. Esa flechita es tres que desde el celular no se alcanza a apreciar. O me toca como girar la flecha y no sé cómo girarla. Este es el tres. Este es el tres. Digamos que tres lo dejamos por aquí. Dos va a ser este. Dos va a ser este. Y tres es este transformador que estoy señalando. ¿Sí? Mirenlo. Acá lo bajo. Al bajarlo, metí otro. Cuatro no sé quién es. Tres. Este tres que estoy rotando en la pantalla es este transformador. Tres. Tres, dos y uno. ¿Vale? Bien. Digamos que cuatro cojamos esta boina. Señalemos esta boina como cuatro. Y ahí sí ya cojo y tomo un pantalloso de esto. Entonces voy y tomo el pantalloso de esto. Está bien, ahora sí. Entonces, aquí. ¿Vale? Y lo llevo a Paint. ¿Y dónde está Paint? Está por acá. Entonces es esta. Es esta. Bien. Entonces, volviendo al cuento. Sí, volviendo a mi cuento. Entonces, tenemos que aquí, a mano derecha están los pantallazos que he tomado. Y a mano izquierda va a estar como este puente rectificador. Bien. Este puente rectificador. Llega la onda. Sí, llega la onda. Llega a 110 voltios. La AC en Colombia. ¿Dónde va a estar llegando aquí? Entonces, acá, ¿dónde va a estar llegando? Busquemos el transformador. ¿Cuál era la del transformador? Era esta. ¿Cierto? Le damos un zoom a esa. Entonces, vamos a hacerle un zoom a este. ¿Y a esta? No. ¿Dónde estaba el transformador? Mírenlo. Acá está el transformador. Hagámosle un zoom bien grande a ese transformador. Para ver dónde está llegando el AC. ¿Sí? ¿Dónde está llegando el AC? Entonces, si en la imagen. Aquí. Acá donde estoy señalando. Llegan los. La diferencia de potencial. Llega un potencial de 120. Frente. ¿A quién? Frente a. Llegar fase. Frente a neutro. Este va a ser neutro. ¿Sí? Entonces. Aquí. ¿Cuál sería fase y cuál sería neutro? Pues yo al ver ese transformador. Yo identifico. ¿Ok? El. 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 El tab primario va a ser este señor. Este que estoy señalando. Este es el tab primario. Esta debe ser la fase. Me imaginaría. Esta debe ser la fase. Por acá abajo debe estar conectado a. Tierra. A ground. A GND. ¿Vale? Por aquí abajo. Este debe estar conectado a ground. Acámonos un zoom. A ver si lo podemos ver. ¿Dónde está el transformador? ¿Dónde está el transformador? Se me escondió. ¿Van en qué? Se me escondió acá. Ahí está. Entonces. Acámonos le deseo un zoom. A ver si podemos ver. El cable de entrada. ¿Sí? Fase. Y si podemos ver también. GND. O ground. O tierra. Yo diría que este. Este señor. No el que tiene acá el 4. Sino este cablecito. Que estoy señalando. ¿Sí lo ven? Este cablecito. Puede ser la entrada. De la fase. Por ahí abajo. De estar conectado. El GND. El GND. ¿Dónde estaría conectado? ¿Dónde está la foto de este transformador? ¿Quién es? Es este. ¿Sí? Entonces. Por aquí abajo. Haciéndole como un zoom más grande. Miren. Yo creería que estos deben estar conectados por aquí. ¿Sí lo observan? Por acá. Y quitando esta flecha el 4. Por acá deben haber otros conectados. ¿Sí? Creería que esto es donde entra. Ingresan los 120 voltios. ¿Sí? Acá deben ingresar los 120. Y acá deben estar el GND. Eso lo podemos obtener muy fácilmente con el multímetro. ¿Sí? Son las 9 de la noche. Podríamos ahorita tomar la medida de esto. De estos dos. Hasta ahí. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuántas personas están en este momento? De formación. Yo creo que ya hagamos una lectura de presencia sincrónica de quienes están en formación. Entonces, Anderson, Estefanía, Johan, Julián, Laura y Pierre. Coloquemos que estamos presentes en la sesión. ¿Sí? Alirio, ¿qué pasó, Alirio? ¿Alirio no está? Laura. Sí, Laura, sí está. Profe, Alirio se quedó sin internet, por eso no está presente. Bueno, entonces, hazme un favor, Estefanía, le dices que quedan las memorias todo esto grabado en la sesión. ¿Vale? Creo que acá se pueden observar, se puede detallar que acá tienen unos alambritos, ¿cierto? Pegados a la board. Mírenlos, ahí lo vemos, ¿sí o no? ¿Sí se ven o no se ven? Hay como un par de alambritos acá que están pegados a la board. ¿Cierto? Ahí los observamos. Y este 4 me tapó una parte que creería que también hay otros que están pegados. ¿Sí? Allá abajo estoy viendo, desde aquí estoy viendo los taps de ese transformador. Me toca volver a la imagen para que ustedes la vean otra vez. Entonces, llevámosla acá otra vez. Acá, no, este no es. ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿El celular dónde quedó? El celular está aquí. Listo, acá está el celular. Este ya es el celular. Listo, entonces, desde acá vamos a ver si podemos tomar los taps de estos. ¿Sí se puede observar ahí? ¿Sí los ven? Llegan el voltaje de 5, 12. ¿Sí los ven ahí? ¿Lo estamos viendo ahí o no lo estamos viendo? No. Sí, señor. No, pero no se está viendo bien en la pantalla el computador. Bueno, acá le voy a tomar un pausa y voy a señalar cuáles son los taps que me refiero. Acá ya puedo empezar a manejar esto. Acá este sería 1. ¿Sí? Subámoslo. Este sería 2. Subámoslo. Si está viéndose en la pantalla, sí. Acá viene un 3 que está como por aquí escondidito. ¿Sí? Y yo pues al ver ya el integrador, ¿sí? Veo que ese tiene cuántos, cuántos como taps, cuántos embobinados. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene como 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7. Entonces por acá hay otro. Por acá abajo hay otro. Acá abajo debe haber otro. Por acá debe haber otro. Y por acá, otro. ¿Sí? Ahí le tomé un pantallazo a esto. Tomé un pantallazo a esto. Y lo vamos a, mandamos al pendiente. ¿Bien? Bien. Y tratamos de hacer una toma mejor, una lectura mejor. Entonces tratemos de hacer una lectura mejor a esta. Entonces otra desplay a esto. Y tratemos de tomar una lectura mejor, más controlada de esto. Como por acá, no. No sé si aquí ya se pueden ver todos los taps que tiene. Los embobinados que están llegando a ese transformador. ¿Ahí? ¿Está bien o no lo ve? Bien. Bien. ¿Por qué? Bien. creo que ahí queda una buena lectura 1, 2, 3 no me lo empazo primero antes de que esto no me da listo, bien, ahí le tomo emposa y vuelvo entonces a mirarlas entonces, ¿cuál es uno? este va a ser 1 ahí, este va a ser 2 3 4, ¿viene dónde? 4 viene ¿por dónde? 4 viene, este no, este no este no, este, este es el 4, ¿cierto? ya va a ser 4 no, 3 lo moví este es 1 5, vamos con 5 ¿qué va a ser? ¿quién? este sí lo cogí, ahí bien ¿están viendo 5? 6 viene por aquí 6 llega acá 6 viene por ahí 5 lo muevo a ver, 5 llega aquí 6, 6 está mal cogido vamos un poquito a la derecha está como por aquí y queda uno que es el 7 uno que sería como el 7 como este ¿sí? 8, ¿hay otro? ¿hay más o no hay más? creería que ya no hay más no sé si acá hay otro más o no colocamos como este 8 de aproximación posiblemente pueda haber otro ¿sí? y en 9 dejémoslo por allá entonces ya sí lo dejo quieto y tomo a esto un pantallazo a esto un pantallazo le tomé un pantallazo y lo llevo otra vez a pendiente ¿bien? yo como si lo llevamos a pendiente si le tomé el pantallazo sí, ahí está el pantallazo listo entonces aquí ya puedo observar como más detalladamente ¿sí? ¿cuáles son los pines que me estoy refiriendo? ¿me están escuchando? Estefanía Pierre sí señor sí profe mira acá los voy a coger o sea los voy a mover un momento este es uno que me refiero este es dos que me refiero este es tres que me refiero como cuatro que estaba por acá este es cinco seis siete está por aquí ocho no lo vi no veo un ocho ¿sí? no veo ocho pero pues coloqué esa flechita ahí por si acaso después los cuento y noto que son ocho los pines que hay bien guardemos ya esta grafiquita que está siendo como bien importante guardar como le vamos a guardar como ¿qué? fuente ATX fuente ATX pero viene por partes por partes la guardamos ahí en el escritorio para que no se nos vaya ahí como la guarde JPG o PNG guardar como PNG la guardamos también en JPG y PNG ¿vale? bueno ya tenemos entonces los ocho pines de ese tab ¿sí? ¿qué es eso? entonces ¿qué es esa vaina? ¿qué es eso? ¿esto qué es? bueno no sé guardemos esa vaina por si acaso ¿y qué es eso? aquí se observan el tab llega a la onda de entrada al transformador llega a los 120 voltios y nos está saliendo ¿sí? una onda que pueda ser de 12 voltios AC 5 voltios AC 3,3 voltios AC miro la la fuente me dice que está sacando 3,3 5 12 menos 5 o menos 12 ¿cierto? ¿eso de dónde lo saco? eso lo saco de conectores de una fuente ATX entonces en los conectores vemos como cuáles son los colores aquí 3,3 5 5 12 3,3 5 menos 5 y menos 12 ¿vale? entonces al ir a esta imagen en esta imagen pues ¿qué puedo observar? observo que el transformador tan solo sacado un tab ¿sí? o saca podría sacar 5 o podría sacar 12 entonces este puente de Dios que tienen acá la idea es que rectifique sea ¿sí a qué? sea este pincito que puede sacar el el menos 3 puede sacar el 3 voltios o se saque el 3,3 voltios saque el 5 voltios el siguiente puede ser el de 12 voltios ¿sí? el siguiente de 12 voltios y así en su orden podemos estar tomando lectura de todos estos pines junto a ¿quién? junto a GND GND ¿sí? junto a GND vamos dando la lectura estos van a llegar acá como una onda más pequeñita la transforma en una onda mucho más pequeña el TAP 1 frente al TAP 2 va a ser más pequeño y la onda ¿ven que ya está siendo más pequeña en amplitud frente a esta onda? antes de que llegue al puente de Dios en el puente de Dios lo que hace es que garantiza que la onda siempre tenga áreas positivas en un área positiva acá y un área negativa acá es la área negativa y es la área positiva entonces entonces eso nos va a garantizar ¿sí? el puente de Dios el puente de Dios ¿pero dónde está el puente de Dios? ¿dónde está el puente de Dios? entonces ¿quién me ayuda ahí con esa gráfica? ¿cuál es la gráfica del puente de Dios? es esta esta es la gráfica del puente de Dios imagen imagen como real ¿vale? esta es la imagen del puente de Dios ¿bien? si observamos los diodos si notan un diodo de estos la referencia pues no sé cuál es la referencia de esos diodos tengo que leerle mejor estos son 0.5 creo que es 0.5 estos diodos si notan acá tiene una franja ¿qué? gris ¿cierto? y el resto tiene una franja negra esto es para lectura al diodo porque si observan en el circuito el circuito miren que tiene una flechita que está siendo tapada por como una pared o un muro ¿si? entonces ahí vamos a descubrir cuál es la flechita cuál es la flechita cuál es el muro de contención ¿si? si observan el puente de diodos viene con una flechita acá otra flechita que también viene la flechita como en el mismo sentido se toma el voltaje la línea de voltaje de entrada se toma en este punto que habíamos explicado ayer y en este punto y la salida ya rectificada sale desde este punto a este punto ¿bien? entonces la idea es como tener en cuenta esta imagen frente a esta imagen esta imagen del puente de diodos frente a esta imagen hay chips que ya vienen un chipsito que viene con todo el puente de diodos ¿ok? un chip que trae todo ese puente de diodos por ejemplo esto ¿si lo ven? si lo observan acá observamos este chip entonces este chip podría ser las veces de este este chip podría ser las veces de estos cuatro diodos este chip ¿lo vemos? entonces bueno miren los distintos chips que hay para hacer el puente de diodos este es el puente de diodos con un 1N 4004 este no es 4004 si miro los diodos creo que es 05 si no estoy mal no es 04 ¿si? al trabajar con esta aplicación también me está dando lecturas de que elementos está él apreciando entonces por acá puedo ver también los elementos que que Teams que TeamViewer obtiene que no sé donde los metí venga donde los metí este es el texto reconocido que se da de las imágenes en el texto reconocido tenemos la fuente que es de poder esto es el texto reconocido todo esto todo esto va a entrar al memorial audiovisual de la sesión ¿si? no sé si acá nos alcance a coger el modelo de los diodos se está observando esta pantalla ¿si? voy a copiar todo este texto y lo voy a llevar a un notepad voy a irme a un notepad para empezar a descifrar todo ese ahí lo copié a ver si me alcanza a coger el puente de diodos ¿qué tipo de diodos se está manejando? creo que no lo está cogiendo todavía el puente de diodos ¿si? nos da estos son textos que se obtuvo de la imagen se reconoció ¿si? mire por ejemplo acá 5.5 3.5 amperios los amperios que manejan ¿si? pero no obtiene todavía no ha obtenido el número del diodo el número del componente que está manejando esa fuente ¿si? para el puente de diodos estos toca como verla por método de observación creo que es un 7405 ¿si? mañana les voy a bueno mañana no vamos a hacer un método para saber cuál es ¿si? y cuál ese diodo como se mide ese diodo como se mide ese diodo como se mide frente a ¿a qué? frente a ese puente de diodos que estamos obteniendo por aquí el puente de diodos donde lo veía este puente de diodos ¿si? entonces como de estos lo pasamos a la realidad a estos cuál es cuál ¿bien? con nuestro puente de diodos después del puente de diodos llega la etapa de transformación etapa de nuestro puente de diodos y llegan etapas de condensadores con bobinas ¿si? para que hagan la etapa como de rizado de peinar esa onda y empiece esto a convertirse como una onda triangular diente de sierra aquí la vemos aquí esta es la etapa para convertirlo en una etapa de diente de sierra mirenla acá la ven ¿se la observan? compañeros estamos observando el diente de sierra bien entonces llega una etapa de condensación de resistencia pero se acuerdan que yo les decía entre más filtrado vaya más aproximación va a haber ¿si? entonces volviendo a la etapa de las fotos nos vamos a la etapa de las fotos vamos a ver primero el primer circuito de RLC que se puede encontrar este primer circuito de RLC ¿cuál es el primer circuito de RLC? la primera etapa la primera etapa de de filtrado la primera etapa de filtrado es la primera etapa de filtrado es es esta es esta la primera etapa de filtrado de estos condensadores que están más grandes y este este condensador que está al lado del puente de Dios este que está más grande hay ahí dos condensadores grandísimos a ver si tomé un pantallazo un pantallazo de eso como bien tomadito ¿dónde tomamos eso? bueno no lo tomé entonces tomémoslo ¿sí? tomémoslo para que quede la evidencia gráfica para que quede la evidencia gráfica acá voy al celular le quito el pausa ¿está? vuelvo a tomar la imagen creo que desde acá ya se puede estar es como más fácil tomar esa etapa este circuito ¿se lo ven acá? a ver este ¿qué es? este es una lina o este es un condensador y miren las resistencias están por allá atrás ¿sí ven las resistencias que están por allá atrás? mirenlas ahí están ahí está el circuito de RLC2 condensadores entonces de ahí voy a tomar condensador 1 condensador 1 condensador 2 este ¿sí? y por acá hay dos ¿cuántas resistencias veo allá? hay dos resistencias con dos diodos atrás por acá hay una resistencia por acá hay otra resistencia ¿sí? Instruel 3 ¿es un qué? tengo una duda si es un condensador o una bobina ¿sí? ya les digo esto que es yo les diría que es una bobina ¿sí? para hacer bien el circuito de RLC yo creo que es una bobina ¿sí? y acá tenemos este señor de aquí el 6 es un diodo y el 7 por acá hay otra etapa de diodo ¿sí? entonces el 7 movamoslo el 5 ¿quién era? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 una bobina 3 es una bobina 4 no sé quién es 4 ¿quién va a ser? 1 condensador 2 condensador 3 bobina 3 bobina 6 es un diodo 5 es un diodo ah, las resistencias 4 es una resistencia por acá hay una resistencia 4 entonces ¿cómo lo muevo? ah, ya metí otro 4 es una resistencia que acá hay acá hay una resistencia por acá digamos que 5 lo voy a mover también va a ser otra resistencia 4 y 5 son resistencias y 6 va a ser un diodo que está por acá y 7 acá hay otro diodo 7 hay como otro diodo por allá del fondo entonces el circuito RLC lo coloca aquí y con el celular en pausa ¿sí? y acá le voy a tomar un pantallazo a esto donde está el pantallazo esta vaina pantalla pantalla la cortes es este listo este y vamos a tomar este este diagrama con todo y fusil que es la etapa de protección la primera etapa es la de protección bien entonces vamos y lo pegamos a paint y en paint agranda esta vaina ¿sí? agranda esta vaina y la pego por acá pego por acá ¿listo? y esto empieza a ser el zoom empiezo a hacer el zoom para llegar por aquí ¿estamos viendo ahí? entonces uno ¿quién es? primer condensador de carga y descarga dos ¿quién es? segundo condensador carga y descarga tres estoy casi seguro que es una bobina eso es una bobina yo ahorita la mido con el multímetro para que me dé la seguridad que es una etapa de bobina ¿sí? entonces tres es una bobina cuatro y cinco cuatro y cinco son las resistencias me tocó correrlas aquí para que al tomar el pantallazo no me taparan no me taparan componentes miren esta es una resistencia ¿la ven ahí? esta es una resistencia ¿si la ven acá? acá le hacemos un zoom esta es una resistencia y acá hay otra resistencia entonces hay dos resistencias ¿de cuánto? no sé los colores son rojo rojo amarillo entonces rojo rojo amarillo ¿qué es? hay medio se distingue que las resistencias vienen con colores rojo rojo amarillo rojo rojo amarillo ¿qué es? 220 y amarillo es ¿no nos acordamos del cuento de las resistencias? entonces vamos código de colores código de colores de resistencias o hay unas calculadoras en las hay unas calculadoras en las aplicaciones de calculadoras en sus celulares ustedes pueden observarla ¿vale? entonces decía ¿qué era quién? ¿qué era? al ver la gráfica al ver la gráfica al ver la gráfica frente a esto tomémosle acá otro pantallacito ponle otro pantallazo pantallazo ¿dónde está? ya me recortes ya me hice ¿dónde la tengo? recortes anda por aquí recortes entonces voy a tomarle esta vaina acá a un pantallazo y lo voy a llevar a mi paint que está cogiendo todo acá y lo pongo acá mano derecha ¿sí? entonces dijo dice y no sé si se alcanza a notar creo que se alcanza a notar ahí haciéndole con zoom que las bandas son rojo rojo amarillo las bandas son rojo rojo amarillo dos resistencias cuatro y cinco son dos resistencias iguales o sea que cada uno va a ser de 220 ¿sí? y el amarillo es 4 22 por 22 por cuánto? por 10.000 ¿cuánto da? calculadora 22 por 10.000 nos da una resistencia de 220 220 220 ¿qué? kilovnios 1,2,3 220 kilovnios ¿vale? 1,2,3 es mil 10.000 10.000 por 22 10.000 por 22 nos da cuánto? 10.000 por 22 nos da 220.000 ¿sí? cada una de esas resistencias es de 220 mil ohmios o 220 kilovnios ¿bien? kilovnios esta resistencia y esta resistencia son el cuánto entonces copiamosla por ahí las resistencias son resistencias iguales a 220 kilovnios ¿bien? pero esas resistencias tienen una banda de tolerancia digamos que eso es como dorado me parece que es un dorado pues tocaría llegar con el celular y observar bien créanme que es un dorado el dorado quiere decir que tiene una porcentaje de tolerancia de 5% ¿qué significa eso? que a 220 lo voy a multiplicar por el 5% y lo divido entre 100 eso quiere decir que tiene una tolerancia de un de 11.000 ovnios ¿si? la tolerancia es de 11.000 ovnios la tolerancia es de 11.000 ovnios ¿dónde está aquí para escribir? ¿dónde está para escribir? digamos que acá entonces la tolerancia es de color dorado lo que me significa que tiene una resistencia de tolerancia ¿de cuánto? de 11.000 ovnios ¿si? o de 11.000 o de 11 y luego ovnios ¿bien? esta es la tolerancia que tiene ¿cómo saqué eso? ¿cómo lo deduje? porque tiene una banda ahí me veo ustedes saben pues ahí me van a hacer como ciegos ¿si? yo estoy viendo que tiene una banda dorada después del rojo rojo amarillo después del rojo rojo amarillo viene una banda dorada eso quiere decir que tiene una tolerancia oye yo le hice bien ¿el 5? ¿le puse 5? entonces la resistencia ¿la resistencia mide cuánto? mide 200 200 20 kilovnios 220 kilovnios 1, 2, 3 ¿cierto? por una banda dorada por el 5% ¿cuánto nos da? sobre el 100 por el 5% nos va a decir que tiene una tolerancia de 11.000 ovnios o 11 kilovnios ¿eso qué quiere decir? quiere decir que la resistencia puede tener un valor máximo de 220 1, 2, 3 ¿cierto? más 11 kilovnios ¿cierto? puede llegar máximo esa resistencia a medir realmente 231 mil 231 kilovnios lo máximo que puede medir es 231 kilovnios o lo mínimo que puede medir ¿cuánto es? o lo mínimo que puede medir es 220 1, 2, 3 kilovnios menos ¿cuánto? el porcentaje de tolerancia menos 11 kilovnios 1, 2, 3 eso nos da lo mínimo que puede medir es de 209 kilovnios kilovnios entonces ¿les parece si hacemos una prueba de eso? podríamos hacer una prueba de esa resistencia de a ver si está entre 231 o 209 kilovnios el valor teórico es de 220 kilovnios kilovnios pero como tiene una tolerancia el 5% puede ser 5% arriba de 220 kilovnios o 5% abajo de 220 kilovnios ¿vale? esa es la etapa del primer circuito ¿sí? de filtrado esa es nuestra primera etapa del circuito de filtrado ¿ya dónde coloqué ese circuito? ¿le tomé pantallazo o no? esa etapa de circuito ¿le tomé pantallazo o no le tomé pantallazo? ah bueno ya sé dónde está aquí está entonces tomémosle un pantallazo a esta vaina recorte ¿dónde está el barraco recorte de esto recorte ¿dónde? acá está recorte ¿listo? entonces tomémosle un pantallazo a esto y lo llevamos a nuestro circuito que estaba que estamos trabajando realmente que es el que se esté trabajando ¿bien? entonces aquí me estoy colocando la etapa ¿sí? entonces estoy en este circuito de RLC que se compone de dos resistencias de dos resistencias cada una teóricamente de 220 kilovnios se compone de dos condensadores cada condensador de esos ¿cuántos que miren? 330 microfaradios no sé si tomé los condensadores alguna foto que se observe bien por ahí que son de 330 microfaradios ¿sí? y las resistencias del circuito de RLC ¿sí? cada una mide 220 kilovnios teóricamente con una tolerancia de 11 kilovnios o sea que las resistencias deben estar en un promedio de 231 a 209 kilovnios para hacer la última medida hoy con estos seis últimos minutos que tengo guardo acá todo este peine es tan integuisante muy chévere ese trabajo este peine ¿sí? y voy a volver a hacer la medida de esas resistencias con el multímetro ¿les parece? la medida de esas resistencias con el multímetro y las voy a comparar frente a lo que se tomó lectura teórica la lectura teórica que en la lectura teórica nos estaba diciendo que era algo acá así ¿cierto? aquí esta la pongo acá abajo y acá voy a volver a quitarle el play ya quité el 1 yo no sé qué hice este 1 este 1 ¿de dónde eso? este 1 ¿qué? bueno ya le quité el play y se va toda otra vez esa relevancia bien entonces acá ya se puede observar que el condensador si es de cuánto? son de 330 microfaradios tomemos un pausa y recortemos esa imagen y guardémosla guardemos esa imagen ¿dónde está? recortes acá está recortes entonces guardemos esa imagen de los condensadores y llevémosla al paint llevémosla a nuestro paint llevémosla al paint que se está trabajando y llevamos aquí el paint que se me tardía ¿dónde está el paint? acá y vamos a medir las resistencias en este momento con el multímetro bien entonces vamos a dar lectura a unas resistencias que están en un circuito estas resistencias vamos a ver qué puede pasar cuando están conectadas a un circuito cuando están conectadas a un circuito qué es lo que puede pasar bien listo le quité el play y ya otra vez vuelvo a tomar esto la lectura entonces al tomar otra vez la lectura vamos a tratar de ubicar esas resistencias que están aquí al fondo a ver las resistencias ¿dónde están? o si las puedo coger más bien por la parte trasera entonces las resistencias creo que las puedo coger desde aquí como más fácil no sé si las observen esta y esta voy a tratar de cogerlas bien ¿ok? las estamos cogiendo entonces yo con el multímetro ya sé que era ¿cuánto la medida? 220 ¿qué? kilovnios ¿cierto? 220 kilovnios entonces el multímetro le coloco las puntas las ondas las ondas largas no las tipo caimán el multímetro lo voy a colocar sondas las largas ¿dónde está la otra sonda? la otra sonda está por aquí entonces como la resistencia era de 220 kilovnios voy a tomar medidas de resistencia medidas de resistencia era de 220 kilovnios o sea que aquí está en megas y llego aquí este es 200 megas 2 megas que son 200 kilovnios ¿se está viendo bien? 200 kilovnios pero decíamos que llegaba a 220 kilovnios ¿me están escuchando? ¿qué hora? alguien que me esté me está escuchando Estefanía Laura sí señor correcto entonces no o sea si tomo esta medida de 200 kilovnios no va a alcanzar a llegar la resistencia no me va a tomar la lectura tengo que colocarlo en 2 megas 2 megas y ahora sí ya está en 2 megas bueno pruebe el multímetro sí ahí está probándose se está viendo algo y ahora sí voy a tomar lectura de eso tienen que entender que esas resistencias están conectadas a un circuito ah las voy a tomar es por abajo me queda más fácil esta mañana por debajo ¿sí? estas resistencias están conectadas a un circuito o sea que esas resistencias pueden estar alteradas en su valor por el circuito si quieren tomar una medida exacta tendrían que desoldar las resistencias desoldarlas y desoldándolas tomar la lectura bueno están los condensadores están estas dos por aquí estas dos estos son condensadores este punto y este punto es de este condensador este punto y este punto es de este condensador y están al lado derecho o sea que o sea que sé que los diodos sé que los diodos este diodo y este diodo que están acá si se está viendo bien que se observe bien este diodo estos dos diodos podrían ser este ya sé este es ese diodo este señor es este diodo y por acá yo podría concluir que como no está abajo señalado no está simbolizado abajo me es más difícil leerlo diría que este es el otro diodo o sea que por acá pueden estar las resistencias las resistencias estaría como 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 cual me quedó más difícil como desde abajo más bien lo voy a medir desde arriba estoy midiendo la resistencia que está a mano derecha de mi pantalla esta es la que estoy midiendo bien y miremos el multímetro acá para que quede constado que conste en nuestro que conste nuestro material audiovisual listo entro voy a medir la derecha y la unida por acá esto entonces la resistencia no está bien medida está por acá y acá acá y acá está viendo se viene en la pantalla no en la pantalla no se está viendo bien dice que tiene una resistencia de un montón como la resistencia está afectada por todo el circuito resistivo que está conectado ahí está desconectada no creo que la medida me vaya exacta pero vamos a ver cuánto me mide la resistencia la resistencia estoy midiendo las dos puedo tomar como mejor listo ahí creo que acá estoy dando una mejor lectura de una resistencia acá acá está dándose lectura de esta resistencia bien varía ¿no? ¿ven qué varía? la resistencia varía ¿por qué la resistencia está variando? porque está conectada a una board y la board puede tener voltajes que están siendo variables por los condensadores corrientes que están siendo variables por las inductancias entonces tengo que dar como una estabilidad en mi medida a largo plazo para que esa energía que está almacenándose en los condensadores y las resistencias se desenergice y ya pueda quedar estable la medida y eso que la medida sigue siendo variable sigue siendo variable ¿sí? trato de que el circuito no lo toque yo no lo toco para que mi energía no afecte el circuito los condensadores se vuelvan a cargar ahí se está descargando el circuito se está descargando los condensadores ¿listo? entonces podemos llegar como a una medida de 245 por ahí ¿sí? ahora me gustaría que hagan un paneo de la medida que estoy tomando el paneo acá de las ondas donde están conectadas a la resistencia para que se pueda apreciar que la lectura que se está tomando con las ondas más más ahí ¿sí se observa? creo que ahí se está observando ¿cierto o no? ahí se está observando bien ¿cierto? bueno compañeros háblemen si se está observando o no se está observando ahí bien sí por ahí se está tomando esa lectura pero ven que a mano izquierda hay dos condensadores gigantes si yo toco el circuito mi energía empieza a alimentar esos condensadores si yo toco el circuito mi energía la afecta esos condensadores entonces la medida esas resistencias va a variar por los condensadores si ahora vuelvan al multímetro si observamos nuevamente el multímetro el multímetro mire toda la caída que está teniendo no es estable si y yo estoy tratando de tomar lectura de esas resistencias ahí por eso esas resistencias pueden estar conectadas en paralelo las dos si están las dos en paralelo ¿cuánto es la medida de esas dos? decíamos que la resistencia ¿cuánto medida? 220 kilovnios ¿me acuerdan? teóricamente ¿cuánto estaban? eran 220 kilovnios dos resistencias en paralelo de 220 sí señor dos resistencias de 220 kilovnios ¿cuánto nos da? si están en paralelo las dos ¿cuánto van a dar? van a dar 110 kilovnios ¿sí? hagan el paralelo de esas dos no hay no tiene otra línea ni eso no pero eso ahí va a dar como 110 kilovnios y acuérdense que estamos midiendo lo coloqué en la medida de dos megas ¿sí? entonces puede esto estar aproximado a 110 porque las dos están en paralelo ahora hay que medir la tolerancia del circuito paralelo de resistión porque hay una tolerancia cada uno tiene una banda dorada entonces tienen que hallar cuál es la tolerancia de las dos teóricamente y en la práctica pues tratamos de llegar a una estabilidad de esa manera ¿sí? el circuito está siendo afectado por algo ¿sí? se está energizando y desenergizando energizando y desenergizando ¿sí? las dos resistencias vayamos con una resistencia más sencilla de tomar una lectura vámonos con esta resistencia entonces quiero el valor de esta resistencia que me la digan más fácilmente ustedes esta resistencia ¿de cuánto es? esa que dice resistencia acá dice resistencia 16 esta esta que dice resistencia 16 ¿sí? entonces resistencia 16 esta le coloqué un pausa le coloqué un pausa en la imagen esta resistencia ¿cuánto mide esa resistencia? ¿me pueden decir teóricamente cuánto mide? es café rojo café rojo café café rojo café ¿cuánto es? café rojo café una calculadora ahí descarguen una aplicación en su celular que se ha de calcular la resistencia es café rojo café con banda dorada sí tenemos una tiempo nos hicieron descargar con banda dorada ¿cómo? con banda dorada usó las tolerancias de banda doradita ¿listo? para mí no es importante que se aprendan los colores el código de colores por lo menos aprendanse en negro rojo café con esos solo esos que se lo aprendan pero si es importante que ¿cuántas bandas es? tiene cuatro cuantas cuatro café rojo café dorado café rojo café dorado café rojo café rojo 120 gomios no café rojo rojo dorado sí señores entonces bueno quitamos el celular un momentico y vuelvo a mi computador vuelvo a mi computador y vuelvo a la parte de el paint con lo que no le pausa aquí mientras tanto pausa ya y vamos aquí al paint en el paint que habíamos tomado en el paint por ahí ya habíamos tomado la lectura de el código los colores que usted dijo café rojo rojo cierto no era café rojo café café rojo entonces 120 sí un momento donde tengo esto donde tengo acá listo entonces acá está entonces nos vamos que era acá hay unas aplicaciones muy fáciles que en en la calculadora la pueden obtener café es 1 cierto siguiente banda es rojo entonces 2 va a ser 12 cierto multiplicado por café café entonces 12 por 10 ¿cuánto da? 12 por 10 da 120 cierto 120 ovnios con la banda dorada ¿sí? con la banda dorada yo el el factor de qué el factor de tolerancia entonces 1 2 y esto va multiplicado ¿por quién? por el café que es 10 me va a dar 120 ovnios 120 ovnios ahora 120 ovnios cierto le multiplico la tolerancia que es café la tolerancia la tolerancia que es dorada y la tolerancia dorada es 5 por una tolerancia de 5 me da que entre 100 120 por 5 dividido entre 100 tiene una tolerancia ¿cuánto? de 6 ovnios 6 ovnios para arriba o para abajo 6 ovnios para arriba o para abajo entonces entonces ¿qué? tenemos que esa resistencia que estamos midiendo ahora teóricamente tiene teóricamente tiene 120 ovnios 120 ovnios con un desfase más menos de 6 ovnios entonces 120 más 6 da a veces yo no sé puede ser que me descargue también 126 ovnios o 120 ovnios menos 6 da ¿cuánto? haría 114 ovnios puede estar entre el rango de 126 a 114 ovnios este es el rango en el que puede estar ¿listo? acuérdeme de eso eso lo coloco aquí en la pantallita debajo y vuelvo vuelvo acá listo bueno compañeros volvamos acá ¿vale? entonces volvamos acá que este es fácil de tomar por eso fui con esta pero acuérdense que esta resistencia está conectada ¿a qué? a una board si en que la resistencia está conectada a una board miren acá desde acá yo puedo apreciar bien que esta terminal está acá es esta desde acá puedo apreciar que esta terminal es esta ¿cierto? ¿qué hora es? ¿qué hora tenemos? ¿me pueden decir? 940 940 940 bueno bien ahí alcanzo entonces esta resistencia es esta y esta resistencia es esta ¿si o no? entonces estas son las dos terminales estas dos terminales vienen que están conectadas a otras ramas esta terminal un momento esta terminal y esta terminal vienen que viene conectadas a otras ramas del circuito y el resto del circuito tiene que también una resistencia y esta viene por toda esta parte toda esta parte tiene una resistencia y toda esta parte viene con una resistencia miren acá hay más resistencias hay diodos esto es un diodos ener si hay transistores ya arreglo estos transistores que están ya como bañaditos hay transistores entonces eso me va a afectar la medida de aquí y aquí que era de 126 ohmios teóricamente ¿no? acuerdan por ahí era teóricamente tenemos una medida que era de venga a ver cuánto estaba en la teoría en la teoría estaba de 126 a 114 ohmios de aquí a aquí entonces lo primero que hago es cuadrar el multímetro voy a tomar una medida de 126 pues se va a tomar una medida de 0 a 126 de 0 a 200 creo que me alcanza de 0 a 200 ohmios ¿cierto? estos son los ohmios estos son los ohmios o sea que de 0 a 200 me va a alcanzar ¿cierto? si la vemos o no la vemos de 0 a 200 entonces aquí voy a tomar esta lectura de aquí a aquí pero hay que entender que el circuito está afectado por una board externa entonces si tomo la lectura de aquí a aquí veamos cuánto marca el multímetro ¿cuánto está marcando? hombre ahí ya me escaché espere que sortee ¿cuánto está marcando? suelto estaba cogiendo el circuito con yo lo estaba cogiendo con un dedo eso puede alterar también el circuito con mi voltaje ¿cuánto está marcando ahí? creo que esa es la medida 111.1 111.1 digamos ¿sí o no? 111.1 111.2 ohmios suelto 111.2 digamos que está en la práctica ¿sí? está en la práctica no, espera tomemos un pausa volvamos a tomar la medida y le tomamos un pausa a la imagen para que quede pausada esa imagen entonces vuelvo acá a tomarla me quedo quieto estabilizo una medida tomale un pausa ahí tomale un pausa ahí está suelto ya quedó pausada la imagen ¿listo? y y entonces acá está pausada la imagen ¿sí? y bueno y esto le voy a tomar otro pantallazo le tomo otro pantallazo otro recorte aquí ¿sí? a esta lectura a esta lectura le tomo un recorte a toda esta vaina y lo llevo otra vez a paint donde estamos metiendo todo entonces lo llevo por aquí lo llevo por aquí y la pongo acá la mano acá por aquí ¿les parece? lo llevo por aquí bien entonces aquí estaba hablando ¿sobre quién? sobre esta sobre esta resistencia esta lo voy a colocar acá decía teóricamente que tiene una tolerancia que puede estar entre 126 ohmios y 114 ¿sí? ¿cuántos ohmios medido? mire ahí está la prueba la evidencia medido 112 ohmios pero tiene una tolerancia que debería la resistencia estar en la práctica de 126 ohmios a 114 en la práctica en la teoría debería estar así porque está con su tolerancia pero me está dando 111 ohmios ¿por qué? porque si apreciamos acá esta resistencia está conectada a una board y la board tiene también impedancias capacitancias resistencias un transformador ¿cuántos transformadores tienen estos conectados? si yo quisiera tomar la lectura de esa resistencia bien tendría que abrirla del circuito la tendría que abrir del circuito no sé qué hora es para poner a funcionar la estación de trabajo la estación de soldar abrirla sacarla del circuito tomar la lectura y volverla a ingresar al circuito pero miren que hay una aproximación muy parecida de 112 ohmios si lo vemos acá 112 ohmios frente a quien en la teoría oye hombre pena pena, pena, pena y moví el scroll 112 ohmios frente a la teoría de 126 a 114 o sea que si la resistencia podemos decir que está de 120 ohmios si esa resistencia fallara pues ya sabemos por qué cambiarla cierto y ya estamos dando lectura a esa medida de esa resistencia voy a buscar esa resistencia a las distintas imágenes que hemos tenido que es como más fácil de tomarle la lectura ¿sí? ¿cuál era esa resistencia? esa resistencia vendría a esa resistencia ¿cuál es? esa resistencia es esta ¿cierto? entonces le doy ahí un control C y lo mando esa resistencia es esta y la mando acá es esta resistencia y acá voy a ampliarla y acá la maximizo ¿sí? es esta resistencia la que se está midiendo en la práctica y en la teoría se está haciendo falta la simulación de esto falta la simulación sería lo que para completar toda nuestra etapa de aprendizaje ¿sí? teoría una medida una muy buena medida porque ustedes es electrónica e instrumentación saber hacer una buena lectura de medidas una buena fase de lectura ¿sí? entonces acá tenemos la resistencia que es café rojo café dorado café rojo dorado la lectura que nos dio teóricamente con su tolerancia teórica y la lectura que está teniendo esa resistencia cuando está intervenida por un circuito si esa resistencia estuviera quemada chamuscada digamos que está chamuscada si está chamuscada pues yo ya puedo estar diciendo primero que hay que cambiarla que hay que no cortarla que hay que es soldarla este punto con este punto ¿sí? y buscar una igual de eso reemplazo ¿vale? bien compañeros bueno entonces replacemos rápidamente lo que vimos hoy lo que se dio hoy ¿qué fue? ¿cómo arreglar un transistor? ¿cómo dar tomar una medida de una resistencia cuando está afectada por un circuito resistivo? ¿sí? tomamos una fase de unos diodos que esto la próxima sesión de teoría vamos a trabajarle un poquito más a esta vaina con ella mucho más porque acá sale mucha teoría ¿sí? de esta fase de diodos y esta fase de diodos la vimos en el circuito la llegamos la observamos que era esta es la fase de los diodos con un circuito RLC ¿sí? antes del circuito de la fase de diodos viene un transformador y antes del transformador debe estar un fusil y el fusil si le hiciéramos un zoom vamos a ver que tiene internamente un alambrito ¿sí ven que tiene este alambrito? que ante un corto ese alambre es el que primero debe estallar ¿sí? para evitar que toda la board y elementos de la board se dañen ¿bien? esta es la primera etapa la primera etapa como de cuidado del circuito aunque yo quiero meterle otra etapa también de regulación ¿sí? bien compañeros vemos el circuito RLC que viene la etapa de realizado peinar la onda la estamos peinando antes de peinarla la onda se está convirtiendo toda en una etapa de ondas positivas con áreas positivas quitando las áreas negativas estamos quitando esta área esta área la estamos quitando ¿sí? estamos quitando las áreas negativas esta área y esta área se están quitando ah no mentira yo estoy mirando mal es esta área esta esta área esta área la negativa y esta área se está quitando estas áreas negativas y se están convirtiendo en áreas positivas ¿cómo se hace eso? hay que explicarlo en teoría pero en la práctica ya vimos el puente de dios rectificador ¿sí? que viene con una primera etapa de RLC de filtrado por eso esa primera etapa de filtrado no le meten condensadores pequeñitos sino son condensadores grandes de 30 330 microfaradios y estos condensadores tienen una capacidad máxima de voltaje 220 voltios el máximo que aguantan esos antes de que se toquen almacenando energía por eso si esto no los desenergizamos primero esos 220 ohnios van a afectar mi resistencia que tiene mi cuerpo si yo estoy enguallado a tener menos resistencia si tomo y al otro día pues voy a tener menos resistencia o si me cuido mucho tomo sopita como bien y duermo bien voy a tener mayor resistencia lo que va a provocar una mayor o menor corriente en mi cuerpo bueno esto yo creo que vamos a guardarlo para la próxima sesión y en la próxima sesión de teoría yo creo que hay elementos ya prácticos para hacer teoría bien guardamos esto si acuerden en fuente ATX y lo vamos a mandar a la guía de aprendizaje bien compañeros pues yo creo que en este momento pues volvemos aquí volvemos aquí pues apunta a estos productos si de un producto muy sencillo que vale 10 mil pesos que alivio nos puede ayudar a conseguir los 10 15 mil pesos o pueden conseguirlo más baratas dañadas si las consiguen dañadas lo primero que creería que tienen que verificar es este señor el fusil el fusil este señor de acá si el fusil es lo primero que se puede bien bueno entonces pues caballeros no siendo más ya son las son las que son las vemos que son las 9 y 52 de la noche creo que esta sesión fue súper extraordinaria una sesión bien grande y pues agradezco a todos ustedes por darme la paciencia oportunidad de pues ayudarlos de pronto en su proceso de formación y que entre todos estemos como que entre todos estemos pues que entre todos estemos como aprendiendo algo si conceptos y llevándolas a la práctica llevando todos esos conceptos a la práctica y ver que la teoría y la práctica se pueden trabajar de una manera remota y se pueden manejar de una forma a distancia de una manera también podría ser en algún caso virtual se pueden trabajar bien bueno si hay duda explicando ahí no es que me cayó el internet que que eso que programa remoto remotamente lo que estamos haciendo en estos momentos trabajando desde pues un elemento que yo tengo en mi laboratorio en mi trabajo y desde aquí pues yo puedo estar mostrándole a ustedes pues por medio de aplicaciones como de realidad aumentada aplicaciones como de reales elementos reales un multímetro una estación de soldad transistores para hacer un mantenimiento preemptivo predictivo correctivo y un rediseño se puede estar ya en este momento demostrando que si la electrónica puede ser aplicable virtualmente remotamente y presencialmente Laura pues gracias por acompañarme solo tengo cuatro aprendices eso me baja los ánimos a mí harto no sé qué pasa de pronto la sesión es muy pesada Anderson Estefanía Ana Laura o me pueden decir si es que tal vez en Armenia está lloviendo mucho y la conectividad está siendo mala que puede ser la otra Proje yo si aparezco conectado Yo ¿con quién hablo? ¿con Johan? Sí claro Johan ¿con quién hablo? ¿con Johan? Pues no sé si sea tal vez de la conectividad o tal vez la metodología no está haciendo la expectativa Proje de pronto hay algunos que también están laburando en este momento no sé Sí he hablado con unos en WhatsApp me están escribiendo acá tengo una había dicho uno que tenía problemas que la tablet no podía instalar ciertos programas y por eso no podía conectar A mí sí me llamó él Mire hay uno y se me cayó la conexión profe ya van como me han dicho que se cae la conexión el material que ha grabado de esta sesión eso es lo bueno que ha grabado la sesión entonces asincrónicamente pueden entrar o pronto ustedes entraron acá no entendieron algo lo pueden repasar la ventaja de que esto quede guardado en una formación presencial ustedes no pueden retroceder a menos de que lleguen a una cámara de video le pidan permiso al instructor para grabar ahí podrían retrasar todo para comprender lo que se les olvida bueno compañeros pues yo les agradezco por haber estado acá presente traten de compartir con todos sus compañeros lo que aprendimos que empezamos por medio de un transistor que el transistor que se empezó a hacer una etapa de corrección después de la siguiente práctica vamos a hacer una etapa de adaptación del transistor empezar a enriquecer más nuestra fuente en la parte de carcasa metálica ya empezamos a colocar las bananas unas bananas que a mí me gustan más unas bananitas que a mí me gustan más que puedan colocarle un caimán o pueda ingresar en sí la banana introducirla y miren como esta como esta vean este videotutorial miren que este le puede colocar la banana si ven la bananita se puede colocar o miren como está haciendo esta parte si yo los cables no los quiero cortar porque yo a esos cables le puedo sacar mucho el jugo si entonces no los quiero cortar y pues bueno ahí está como 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 cogiendo esto ofrecita esta práctica vale entonces por favor sigamos la práctica vamos comprando nuestros materiales tienen una fuente dañada me avisan yo les puedo ayudar colaborar para ver qué podemos hacer cómo lo podemos trabajar próxima sesión si quieren metan teamviewer teamviewer a sus celulares para que desde sus celulares o computadores ustedes puedan acceder a mi celular y observar lo que estoy trabajando bien compañeros pues siento ya las 10 de la noche agradezco pues por esta sesión tan buena genial esta sesión muy chévere y esta esta materia es una nota la electrónica es lo mejor es muy bacana con la programación son dos cosas que a mí me pueden gastar el tiempo que ustedes quieran y mis recursos económicos me da mucha satisfacción estas dos materias programación y la electrónica falta una que la de redes falta otra que la de redes pero estas dos materias son muy chévere bueno Pierre te agradezco por estar presente Anderson Johanna Estefanía y Laura muy amable y todos los compañeros que están entrando sincrónicamente presten atención que en alguna de nuestras sesiones puedo estar tomando la asistencia sincrónica gracias por estar presente y pues feliz noche dejo de hacer la grabación el día de hoy que es primero de septiembre del 2020 finaliza la grabación de la sesión de la sesión